Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. ¡Hola, amigas y amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hablo así, bajito, porque estoy grabando esta introducción a la 1 a menos 20 de la mañana y no quiero despertar a nadie. Estamos de vuelta de las Navidades, esto es lo que tú digas, dentro de Podium Podcast, y vengo con una sorpresa. Porque creo que nadie se podría esperar al protagonista de este episodio 105, porque es un perfil diferente, es un perfil sorprendente, polémico, mucho, muy polémico. Y bueno, como ya ha pasado más veces con otros protagonistas controvertidos en lo que tú digas, habrá quien criticará la elección del invitado y habrá quien la alabará y a quien le parecerá estupendo, e incluso habrá también a quien le deje frío. Bueno, pues todo está bien, todo es aceptable, y bueno, con alguien como Coto Matamoros es que nunca hay quórum. La realidad es tan simple como que yo, en mis tiempos de universidad, cuando todavía no había desterrado la televisión de mi vida, veía con mis compis aquel circo mediático que era Crónicas Marcianas. Yo creo que todos los de mi generación, todos los que hoy contemos entre 30 y 40 años, hemos sido en algún momento espectadores de Crónicas Marcianas. Hablamos de finales de los 90 hasta mediados de los 2000. Son ocho temporaditas, y os podía gustar más o menos aquel programa, pero sin duda forma parte de la historia de la pequeña pantalla en España. Telebasura, diréis vosotros, efectivamente, Telebasura, y el propio Coto Matamoros lo reconoce así, lo califica así. Sí, Xavier Sardá dirigía aquella orquesta, pero la verdadera figura, el buque insignia, el que daba el show de verdad, era este señor con el que me vais a escuchar hablar. En aquel entonces, su presencia, madre mía, como estamos, su presencia, aseguraba la polémica, el show y los picos de audiencia. Él lo único que tenía que hacer era salir a escena, pegar cuatro gritos con ese descaro suyo y esa actitud macarra de vieja estrella del rock, y listo, ya ese era su trabajo. Y solo por eso se embolsaba una auténtica salvajada de pastonas, cantidades increíbles, como él me reconoce en nuestra charla, estamos hablando, yo creo que me dice que más de 10.000 euros al día, salvajada. Y bueno, a pesar de esto que os cuento, un día él decidió alejarse del medio que durante muchos años le dio de comer tanto y tan bien. Ahora sabréis qué es lo que ha estado haciendo Coto Matamoros y en qué está metido hoy, por si a alguien le despierta curiosidad. Y a pesar del tiempo que ha pasado alejado de los medios de comunicación, Coto sigue manteniendo su nivel habitual. Solo os diré que en algún momento de este diálogo me llama deficiente mental. Bueno, vamos allá. Dentro charla. A ver, lo de la chupa, que no quería perderme esto, que me gusta mucho, la chupa que traes, y me dices que tú no pagas más de dos dólares por una prenda de ropa. Dos, tres dólares, porque es ropa que compré en Santa Mónica, un judío, que tiene toda la ropa que ellos llaman decoración en Estados Unidos, ¿no? Y, bueno, es ropa que exponen en los... Estás puesta en los escaparates, en los almacenes, en las tiendas, ¿no? Entonces esa ropa no la pueden vender. Este se queda con miles y miles de piezas y luego las vende, ¿no? Y poco menos que te lo venden todo al peso, ¿no? O sea, es un poco kilómetro cero de la ropa, ¿no? Es ropa que no se puede vender porque estuvo ahí expuesta. No, no, porque ellos, la ropa que exponen está marcada como ropa de decoración, entonces esa no está a la venta. Entonces, bueno, pues todas las grandes marcas fabrican modelos para decoración. Y entonces, bueno, es que hace muchísimo tiempo que abandoné el materialismo y entonces, pues no me... Primero que no me puedo permitir, porque no tengo un duro, ¿no? Gastarme dinero en ropa, además me parecería de tontos. Y luego, pues con lo cual reconozco que he estado haciendo el tonto durante casi toda mi vida, ¿no? Y luego, pues eso, pues que, bueno, pues es una oportunidad, ¿no? De poderte vestir más o menos con cierta calidad a un precio irrisorio, ¿no? O sea, yo tengo camisas que cuestan 400 y 500 dólares en la calle y las compro a dos dólares. Hostia, a ver que esa chupa que llevas tiene que costar un pastón, yo creo. No sé lo que cuesta, es que no lo sé, pero sí sé lo que me ha costado a mí, ¿no? Me sorprende que digas que no tienes un puto duro. Tienes que haber ganado una salvajada de pasta en tus tiempos de crónicas. No, y en otros tiempos. ¿Y en otros tiempos? Y en otros tiempos, ¿no? Solo en la televisión. Pero, bueno, hace mucho tiempo que abandoné, te digo, esa vía, ¿no? De entender la existencia, ¿no? Que es el materialismo. Y, bueno, pues no tengo ingresos. Trabajo para una fundación. Me dedico a dar conferencias y talleres sobre las proyecciones, fundamentalmente, y sobre la felicidad. Y no tengo ingresos. Pues ellos me mantienen, me mandan a Estados Unidos, pues estoy en Estados Unidos siete meses, o a Dominicana, o ahora que me mandan a México, el tiempo que esté, pues todo está pagado, todos mis gastos están pagados, me dan dinero, a ver si entiendes, para el bolsillo, que decía mi abuelo, ¿no? Y nada más, ¿no? Pero yo no cobro a la gente. Yo podría, ¿no? Pero yo creo que el mundo espiritual, si tiene un exceso, es de sinvergüenza, ¿no? O sea, hay gente muy tierna, ¿no? Que creen lo maravilloso, lo magnífico, lo fantástico, porque la gente tiene esa tendencia a, bueno, pues como no está muy contento con lo que es su realidad, pues quieren creer en algo fantástico, en algo... Y son incautos. Y entonces de esos incautos, pues se aprovecha gente cuyo calibre moral es cero, ¿no? Y la mayoría son farsantes. Eso es un mundo muy difícil, ¿no? Pero yo ya no te lo digo por los ingresos que tengas ahora, sino la pasta que tuviste que juntar en aquel momento, ¿cómo se funde tanto dinero? No, es que la gente se equivoca. Dicen, no, este es un drogadicto, no sé qué tal, se lo ha fundido en cocaína. Dicen, joder, si yo me hubiera fundido en cocaína, me tenía que meter todos los días un tráiler de farlopa, ¿no? En una caja de pino, pero... No, no, pues bueno, no sé, si de pino... Bueno, sería de caoba. Pero, no, yo cuando me separo, me separé hace 11 años ahora. Pues, bueno, todavía no los hace, pero casi. 11 años, pues yo le dejé todo lo que tenía a mi hija. Es decir, yo me fui con una mano delante y otra detrás. Así, pero como te estoy contando, un billete a... A donde era, a Bangkok, y nada más. Es decir, eso fue todo lo que me llevé. Pero sí gané mucho dinero, desde luego fui el tío que más dinero ganó en la tele de colaboradores, y eso fue una diferencia sobre el siguiente, abismal, ¿no? Puedo haberte escuchado como 18.000 euros al día, una cosa así. 12.000 y si pasaba media hora, 18. Me cago en la vida. Más los partidos, me ha exaltado los partidos. Es mi sueldo de baño, Coto, el que tenía y lo que... Y el mío de dos años. Y el mío de dos años, ¿sabes? Pero bueno, yo qué sé. Y además por lo que era esa pasta. Que era por ven aquí y hazlo que te saca los cojones. No, para ser el imbécil. Es decir, rodeado de imbéciles, ¿no? Con lo cual no tiene ningún mérito. Y bueno, pues yo qué sé. Son etapas de la vida de cada uno. Yo creo que son pasos... Para mí fue un paso imprescindible para entender la vida de otra. De otra manera, ¿no? Y cuestionarme qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, bueno, por si quieras que no... Yo creo que hay que bendecir cualquier estado mental, ¿no? Hasta la locura. Me sorprende mucho. Me has dicho que estás dando charlas acerca de la felicidad. De alcanzar un bienestar espiritual. Es relativamente común en la gente que habéis llevado una vida disoluta, incluso arriesgada, que de repente, yo no sé si por supercompensación o por sobrecompensación, o como se diga correctamente, os pasáis casi al extremo contrario y empezáis a hablar de aprovechar la vida y de vivir bien. Tú ahora mismo estás llevando una vida muy sana, entiendo. Bueno, muy sana, muy sana, no, porque llevar una vida sana... Tienes que tener en cuenta la alimentación, el deporte, no sé qué, tal. Y yo tengo intenciones, pero a veces no cumplo, ¿no? Ya, no es fácil. Pero sí cambias por una sencilla razón, porque precisamente conoces la vida en un extremo. Entonces, cuando esa vida no te satisface, te cuestionas todo. Es decir, lo tengo todo, todo es fácil, todo no sé qué, digo más que nadie, es total, no tengo problemas para comprarme, quiero ir a Nueva York mañana, me voy, quiero meter en el mejor hotel de Nueva York, me meto, me quiero... ¿sabes? Entonces, como todo eso es insatisfactorio, porque todas las metas materiales son insatisfactorias. Tú te puedes comprar el mejor coche del mundo hoy. Te puedes gastar, yo qué sé, ocho millones de dólares en un coche. Pero mañana va a salir uno mejor que el tuyo. Sí. Mañana, ¿no? Esto me lo decía el doctor Cabadas, el doctor Cabadas también, que llevó una vida muy frenética y un día dijo, esto es absurdo, porque no me lleva a la felicidad. Nada te satisface, la felicidad es otra cosa. O sea, la felicidad está en la autorealización espiritual. Es decir, si tú estás instalado en la pirámide de Maslow, pues bueno, que solo vas a tener miedos y frustraciones. Es decir, esa autorealización profesional de mucha gente, con unas aspiraciones, no sé qué, tal cual. Luego, cuando llegas y cumples esas aspiraciones, te das cuenta que tienes otras, pero inmediatamente. Y entonces, bueno, pues siempre es una vida de insatisfacción, ¿no? O sea, tú lo único que puedes desear es, yo creo que lo máximo que se puede desear en la vida es ser feliz. Y si ahora nos apareciera el mago ese de Aladino, ese que frota la rampa de la noche, te dice tres deseos, ¿no? Y la gente pensaría, salud, dinero, amor, no sé qué, tal, a ver, quiero dinero, quiero dinero, porque si tengo dinero voy a tener amor. No, idiota, si tienes dinero vas a tener una puta, no vas a tener amor. Pero, ¿entiendes? Es así. Entonces, ¿yo qué le pediría? Yo le pediría ser feliz, nada más, sin condicionarme a nada más, ¿no? Entonces, ser feliz tampoco es una cosa tan difícil. Yo creo que tienes que, bueno, pues bendecir lo que te rodea. Agradecer que estás vivo, porque tú no has hecho ningún mérito para nacer. Ni te ha costado ningún dinero, ni te han pedido nada a cambio, ni nada, ¿no? Entonces, bendice lo que te rodea y disfruta de la belleza, disfruta de las cosas que realmente merecen la pena, de la amistad, del amor, de todo. Es decir, es muy sencillo. Esto me recuerda mucho a una... Todo esto que has comentado, una frase de Jim Carrey que me gusta bastante y que, repito, de cuando en cuando, que dice algo así como ojalá que todo el mundo pudiese tener todo lo que anhela, dinero, fama, mujeres, para darse cuenta de que ahí no está la felicidad. Claro. Porque él ha pasado depresiones y él lo tiene todo, todo, todo lo que pueda hacer. Es un ejemplo clarísimo, ¿no? Es decir, no hay nada peor que la fama. Sí, eso te he escuchado. Y la gente dice, joder, ojalá fuera famosa. Y yo pienso, joder, qué tonto eres, ¿no? Es decir, no hay nada más incómodo que ir a un supermercado que la gente esté mirando si compras el chocolate en Erlé o el chocolate no sé qué. Y se dan codazos uno a otro y dicen, mira, mira. O sea, yo tengo una hija que tiene ahora 17 años, mi hija Alicia, que no, bueno, no sale conmigo a la calle desde que tenía 5. Es decir, se niega y yo lo entiendo, ¿no? Ya. Porque es súper incómodo, ¿no? Ese era el objetivo de la gente, ¿no? De la curiosidad, del morbo, de la estupidez, ¿no? Y en los tiempos de crónicas todavía no había teléfonos móviles, ¿no? O estaban todavía empezando. Por lo menos selfies no había. Había teléfonos móviles, pero estaba el Nokia ese, ¿no? Y luego la BlackBerry ya saldría o lo que sea, ¿no? Pero era incómodo porque yo iba a comprar, por ejemplo, al corte inglés cualquier cosa y se armaba ahí un revuelo que parecía, yo no lo sé. Hostia. Entonces, claro, imagínate eso para una niña chiquitita, pues la causaba un trauma, ¿no? Claro, y además una persona como tú tampoco puede disfrazarse. No, bueno, me puede disfrazar de Mortadelo, que es mi hermano, pero... Pero ahora te pararía, también. Sí, también. ¿Por qué te llevas mal con tu hermano? Pues es un problema de... Primero la sangre a mí no me dice nada, ¿no? Es decir, yo creo que la sangre lo único que transmite son enfermedades, eso científicamente ha demostrado luego ya. Y luego yo creo que es un poco un prejuicio gitano eso de la familia, ¿no? Yo creo que la familia es la que uno elige y uno está en la libertad. O sea, nuestros hijos no son pertenencias, ni tú perteneces a nadie, tú no perteneces a tus padres, tú no perteneces, no. Tú eres un individuo que eres uno y formas parte de un todo. Y dentro de ese todo, pues tú tiendes a juntarte en un conjunto de personas con las que te identificas espiritualmente, ni siquiera por sus creencias religiosas, ni políticas, ni sus ideas, ni nada de eso, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una similitud espiritual con alguien, te unes a él. Y ese vínculo es indestructible y dura toda tu existencia. Y seguramente la que viene más allá. Eso no te puedo decir porque todavía no me he muerto. Pero esto es. Entonces esa es tu familia, ¿no? En las familias, pues como fue la mía de entonces, con aquella educación que recibíamos y todo y tal. Marcial, ¿no? Sí, absolutamente. Y mi padre era un farangista empedernido. Irracional, como todos los sentimientos políticos son irracionales, ¿no? Y además no tengo muy buen recuerdo del que digamos. Pero pues sí se crea esa competencia entre hermanos y no sé qué y tal. Y mi hermano tuvo la mala suerte de tener una hiposea fetal que se la produje y al nacer le saqué agarrado el cuello. Así comienza tu libro. Sí. Y esto fue así. Y desde entonces, pues hay un sentimiento, yo creo que de envidia o de, no sé, o de odio. Quizás ese odio provocado por esa envidia. Y, bueno, pues que he tenido que padecer toda mi vida, ¿no? Entonces he llegado a extremos absolutamente inhumanos. Y contra eso no puedo hacer nada más que, bueno, pues reírme, ignorarlo o reírme. Prefiero reírme. ¿Siempre os llevasteis mal? No, siempre. Porque a veces, pues, me proponía un negocio, me proponía una cosa o tal. Bueno, venga y tal. Pero al final siempre acabábamos mal, ¿no? Y, bueno, es lo que hay. Tampoco te creas que me come el coco mucho. O sea, bueno, ni mucho ni poco. Los que vemos estas cosas desde fuera, pero igual que cuando van a dar entrevistas, precisamente, a veces sale el hijo de tu hermano poniendo a caldo al padre o el padre poniendo a caldo al hijo. Pero esa es su forma, claro, porque esa es su forma de vida. Es decir, ellos han encontrado en la obscenidad una fuente de ingresos. Y entonces, bueno, pues como no deben valer para otra cosa, pues, o eso lo encuentran muy interesante o muy cómodo o muy no sé qué, pues no tienen ningún reparo. Es en contar sus odios, sus rencillas, sus problemas, sus cuernos, sus traiciones, todo entre padres, hijos, amantes, queridas, mujeres, primos, no sé qué. Les da todo igual. Entonces, bueno, pues creas que no, es un poco te moja también, ¿no? Porque la gente que ve la televisión, además, no tiene una capacidad de análisis extremadamente grande, ¿no? Y entonces, bueno, pues casi que te incluyen en todo eso. Pero yo jamás he participado de esa mierda. Por eso me extraña muchas veces que me digan, no, pero tú se está en la televisión. Sí, yo está en la televisión, pero yo en mi vida he hecho ni ese tipo de televisión, ni he hecho nada. Nada más que a veces, bueno, pues cuando empezó este a atacarme, pues reírme un poco de él, ¿no? Pero nada más. Sí, tú no solías, no vendías tu vida. No, yo no era mi vida sentimental, ni mi vida, ni mi intimidad, ni nada de nada. Vamos, jamás de los jamases. Eras un animador, ¿no? Claro, era un payaso postmoderno, ¿me entiendes? Un payaso postmoderno. Sí, pues que era la forma de entender la televisión que tenía Javier, Javier Sardá. Y ese fue el que fabricó el muñeco, ¿no? Y ya está. Y era el muñeco que estaba muy bien pagado y que pensaba en ese momento que, bueno, estaba haciendo algo que me compensaba, luego me di cuenta que no, lógicamente, pero bueno, fue un aprendizaje también. Pero, ¿y tú cómo llegas a Crónicas? Porque no tenías un recorrido televisivo anterior, ¿no? No, yo llego a Crónicas porque escribo una novela y voy a presentarla allí y a los diez minutos que estoy en una mesa de esos estaba todo bien. Bueno, pues de personajillos de estos y tal, pues cuando hay una pausa, pues Javier me dice que sí quiero trabajar para él. ¿Porque te había escuchado en la presentación? ¿Porque había leído el libro? No, no, no había leído nada. Yo creo que te debió tardar años en creerse que yo sabía escribir. Pero a los diez minutos, en una pausa publicitaria, pues me entró y me dijo, oye, ¿y tú quieres trabajar conmigo y tal? Digo, ¿pero cómo trabajar contigo? Dice, no, sí, venir aquí, así como estamos ahora, te sientas en esta mesa y discutes con esta gente y tal. Digo, ¿ah, sí? Y digo, ¿y qué? Dice, no, yo te pago doscientas mil pesetas, me dijo. Y dije, yo, coño, doscientas mil pesetas, hostia. Pues venir aquí a hablar con el coco, guau, a la otra, el otro. Digo, ya, digo, pues sí, me parece muy bien. Y empecé una temporada en septiembre, en enero ganaba un millón y en marzo ganaba dos. Es decir, pero nunca pedí un aumento de sueldo, o sea, todo iba saliendo de Javier, que era el que iba viendo méritos suficientes para elevarme el sueldo, ¿no? Llegué a trabajar sin contrato los dos últimos años, o sea, que yo la confianza que tenía con él era absoluta, ¿no? Y cuando decidí que hasta aquí había llegado, pues me fui sin ningún problema. Dice mucho de Sardá que en diez minutos se haya dado cuenta de tu potencial como personaje televisivo. Teniendo en cuenta lo que tenía allí, no me extraña. ¿Sabes lo que te quiero decir? Dice, joder, uno que sabe sumar con los dedos, esto va a ser la bomba, ¿sabes? ¿Y por qué dices un día lo dejo? Pues precisamente por eso, porque te planteas, dices, ¿yo qué hago aquí, no? Ganar pasta. Sí, pero es que cuando empiezo a darme cuenta que hay cosas que no compensan, ¿no? Es decir, yo tampoco me mataba trabajando. Llegaba cinco minutos antes del programa y me iba cinco minutos después. Era el único que tenía aparcamiento con Javier. Ni siquiera me maquillaba, o sea, que tampoco era un gran esfuerzo, pero sí era un desgaste, ¿no? Y luego tenía una mujer muy crítica con lo que estaba haciendo, que todos los días me criticaba, me criticaba, me criticaba. Decía, ¿cuándo vas a dejar eso? ¿Por qué no te dedicas a hacer otras cosas? Porque tú, cuando te conocí, tú no te dedicabas a esto y tú eres una persona mejor y no sé qué. Me fue comiendo el coco. Y un día llegué a casa y tarde la vi viendo Crónicas Marcianas, cuando yo ya no estaba. Digo, mejor haberla pillado con alguien en la cama, ¿no? Y ahí la dejaste. Sí, ahí fue. No me jodas. Sí, así a la semana. Pero por aquello, por aquella infidelidad audiovisual. Eso fue un punto más en el desgaste lógico del matrimonio, ¿no? O de la pareja, ¿no? Que tiene un desgaste. O sea, eso hay que cuidarlo. Si lo quieres mantener, más que nada, ¿no? Es decir, yo creo que las relaciones de pareja exigen una generosidad y una libertad y una inteligencia que no todos lo hemos sabido entender en su momento y por eso me he casado seis veces, ¿no? Es decir, soy un experimentado fracaso. ¿Te has casado seis veces? Tienes veces, sí. Ostras, eso es muy de estrella de Hollywood, ¿eh? No descartemos la séptima. De Liz Taylor. Claro. No descartemos la séptima. Bueno, tú has dicho que el amor tiene fecha de caducidad, que eso es indudable. Es como los yogures. Alejandro Dolina, que es un gran sabio comunicador argentino, me decía que efectivamente que la tiene, pero tenemos que fingir que no lo sabemos para que el amor prospere. Claro, es muy difícil permanecer en ese estado de estupidez, que es el enamoramiento. Entonces, el enamoramiento tiene un tiempo muy limitado, ¿no? Pues de los tres meses a los tres años, ¿no? A partir de ahí entra en juego el amor. Si tú tienes, sientes por una persona un amor de unas dimensiones, yo diría infinitas, que te hacen renunciar a lo que realmente te apetece hacer en la vida, pues, ¿no? Mira, yo una vez fui a casa de Fernando Arrabal, porque, bueno, los dos estamos muy interesados en las matemáticas y él es un gran matemático. Y él se reúne con, bueno, los principales matemáticos europeos en su casa los primeros jueves de cada mes. Y él me invitó, porque yo le entrevisté a él en la televisión andaluza, y me invitó a él, le di dos o tres nombres, tal, de matemáticos, y dijo, coño, tú eres el único tío que lo conoce en España, esto es increíble, y tal. Y me invitó a su casa. Entonces, cuando llegué a su casa, me vi que tenía un suelo de tarima, de esos, es una casa muy recargada, antigua. Barroca, ¿no? Sí, sí, absolutamente barroca. Y tenía una línea amarilla como esas que utilizan en las canchas de fútbol, ¿no? En el suelo, en el suelo pegado por el suelo. Y que dividía así el salón y tal, o parte del salón. Y le pregunté, digo, oye, ¿tú qué, tiras triples también? Y dice, no, 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 esa es la línea que marca mi espacio. De ahí, esa línea no la puede sobrepasar mi mujer, ese es mi espacio. ¡Ostras! Y así llevo no sé cuántos años, me dijo, 40 años casado, 30 y tantos años casado. Y me dio una lección, ¿no? Porque dije yo, coño, qué importante, ¿no? Es respetar el espacio de cada uno, ¿no? En la pareja, ¿no? Y eso, ese fue el mayor conocimiento que saqué de aquella reunión, porque yo sabía más matemáticas que los mayores matemáticos europeos, aunque nadie se lo crea. Dices que el amor es un estado de estupidez, sobre todo en su fase inicial, entiendo yo. El enamoramiento, el enamoramiento. El enamoramiento. El enamoramiento y el amor poco tienen que ver. Pero tú te enamoras estúpidamente, porque es difícil imaginarte con el cuelga tú, no, cuelga tú, no sé. No es así exactamente, porque digo, te voy a echar un polvo que no vea, ja, 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 ja. Pero eso me lo imagino más. Tal vacilón, no sé qué, venga, anda, hasta mañana. Hoy me voy con otra, ¿no? Pues sí. Ah, pero eso es un enamoramiento, pero eso no. Sí, pero eso es un vacilón, no, soy muy romántico. ¿Qué coño? Mucho. Lo que pasa es que es como todo. Yo soy una persona muy espiritual, pero tampoco me expreso como si fuera una... No, pues esto es lo mismo, ¿no? Que quizás sea una coraza, ¿no? También para no mostrar la baraja, ¿no? ¿Y has hecho alguna tontería, por amor, que tome la cuenta y viniendo de ti yo diga, venga, coño, no te creas? No, por amor he hecho muchas tonterías, sobre todo casarme, ¿no? Porque esa es una de las mayores tonterías, ¿no? Y ceder a tener hijos a veces que no debería haber tenido, ¿no? Pero por amor se puede hacer cualquier cosa, cualquier estupidez, ¿no? Pero ya forma parte de lo que es el... El propio proceso. Exacto. Exacto. Pero así en particular tampoco me gusta porque marcaría a alguien o denunciaría una situación. No, que no quiero. Que no te gustaría... No, no, me quiero, no quiero hacer daño a ninguna de las parejas, por mal que me lleve con ellas, que he tenido. Yo decía locura por amor, en plan... No. Como decía Isabel Coixet, que ella, por ejemplo, se cogió un billete a Nueva York. Eso no es una locura. Para dar una sorpresa a alguien se fue a Nueva York. Pero eso no es una locura. Yo por amor, si te quiero una locura, un día estaba absolutamente enzarpado y por amor me fui de Madrid a Laredo en un coche de mi amor, que era un pelotilla de esos, un Audi 3, de esos, no sé cómo se llaman. Un cochecito de estos, un Audi 3, un... A3. Yo hubiese dicho un Twingo, por eso de la pelotilla, pero un Audi 3 no está mal. Bueno, para mí eso era una pelotilla, pero... Sí. Y me fui con una tormenta impresionante y una tromba de agua que no veías a 15 metros. Llegué a Laredo, como me vería el tío en la carretera de Burgos, en una estación de servicio en Burgos, que me dijo, Coto, ya me pagarás. Ostras. Llegué a Laredo sin saber cuál era la dirección, era la primera vez que entraba en Laredo. Y me aparqué justo en el chalé de mi suegro, porque habíamos tenido una discusión, ella había salido un día antes con la niña, y yo en pleno arrepentimiento, por amor, pues hice esa locura, tardé dos horas de Puerta de Hierro a Laredo. Hostia. Con una tromba de agua yo no veo por la noche. Bueno, es que no vea, ¿no? Pero que tengo dificultad, no veo bien. O sea, llegaste de milagro del niño Jesús. Sí, sí. Por eso te digo, esa es una locura, pues a todo lo que daba, el S, no sé qué modelo, inyección, turbo, no sé qué. Pero eso sí es una locura, porque me fui jugando la vida y seguramente la vida de alguien en cada metro, ¿no? Joder. Sí. Y hablas de arrepentimiento, ¿te arrepientes del tatuaje que tienes en la cabeza? Sí, por supuesto que no, el tatuaje. Sé que has dicho que te ha dado mucho de follar. Sí, sí. A cada uno las cosas nos dan de comer, a otros de follar. No, pero mira, vivimos en una suciedad española con unos prejuicios terribles, ¿no? Afortunadamente fuera de España, y yo vivo fuera de España, esos prejuicios no son tan grandes, ¿no? Entonces, lo más normal es que vaya por la calle en Estados Unidos, en Asia, en Australia, en donde esté, y que me digan, very nice, man, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues es un poco una tarjeta de presentación y una puerta de entrada a infinidad de chicas simpáticas y de tíos agradables que hay por el mundo, ¿no? Es decir, y bueno, pues soy un poco como el primo de Mike Tyson, ¿no? Sí, te lo iba a decir, que me recuerda al de Tyson, lo que pasa es que el de Tyson es en la cara, tú lo tienes ahí en la cabeza. ¿Recuerdas? Bueno, claro que lo recordarás, ¿cuándo te lo hiciste? ¿Y por qué? ¿En qué momento dices, oye, me voy a tatuar la cabeza? No, es que no lo digo yo. Yo voy paseando por la playa y me aparece un tío como un armario, mano. Era un armario de tres cuerpos. Y me dice, hey, mantas, no sé qué y tal, ¿te has pensado tatuarte la cabeza alguna vez? Y yo, bueno, pues la verdad que sí había pensado. ¿Te abordó un tío por la calle? No, no, en la playa. O sea, en la playa, para decirte, oye, ¿por qué no te tatuas la cabeza? Sí, sí. Y le dije, ah, bueno, y tal. Entonces presenté y tal, y me dijo, bueno, yo soy... Soy un tatuador, neozelandés, no sé qué, tal, bombo. Muy bien. Siempre caminaba por la misma playa a las mismas horas, ¿no? Era en cata. Sigo caminando, al par de días o sí, voy caminando y viene el tío. Y me dice, ya sé lo que te voy a tatuar. Digo, ¿cómo? O sea, me dijo, pero a ti, gilipollas, ¿cuándo te he dicho yo que me vas a tatuar? Pero me dijo con tal convencimiento que dije, ah, pues vale. Bueno, pues venga, ¿cómo me lo dices así? Sí, sí, pues vale. Y dice, vamos. Y digo, pues bueno, pues vamos. Y me tuvo siete horas tatuándome, pero con un martillo. Ellos tatúan con martillo. La palabra tatu viene del tactu, del sonido del martillo y la caña. Y bueno, y con dientes de tiburón y con cosas de no sé qué. Todo un ritual impresionante. Y no puedes quejarte, no puedes hablar durante el tatuaje. ¿Por qué no puedes quejarte? ¿Pero por algo? Porque para ellos es un acto absolutamente espiritual. Y el tatuaje, el que yo llevo en la cabeza, es un nexo de unión con Dios, lo que simboliza. Pero claro, ellos lo hacen porque ellos piensan que tú emanas una dignidad. No dignidad exactamente, pero porque es... Mana, dicen ellos, pero supongo que no tiene una traducción directa al castellano. Y por eso ellos están obligados a tatuarte, en definitiva. Y bueno, pues ahí estuvimos unas horas, fumé un par de pipas de opio con él, con lo cual estaba anestesiado. Podía haber estado fumando 40 días y hubiera durado el tatuaje 40. Y luego tardé 48 horas en mirarme un espejo porque no tenía cojones, ¿no? Entonces cuando salí de la habitación del hotel, al cabo de dos días, ¿no? Las chicas de la recepción empezaron... ¡Ah! ¡Coto, Berin! ¡Eis no sé qué! ¡Wonderful! Y dije yo, coño, ¿qué me ha hecho esto en la cabeza, no? Me miré y dije, joder, pues me gusta, ¿no? Y fue... Y bueno, quise pagar al tío después de hacerme el tatuaje. Claro, porque te lo hizo... Poco menos me mata. ¡Joder! Claro, se indignó. Se indignó. Fue... Pero una indignación real. Entonces me costó calmarlo, ¿no? Dije, coño, entiende mi cultura y tal, no es la tuya, no sé qué. No te enfades esto, te quiero mucho, déjame un abrazo, tal. Luego vi que el nombre del tío significaba regalo. ¡Anda! Y se... Fue todo... Es todo, ¿sabes? Muy, muy, muy bonito. Demasiado bonito. ¿Y dónde dices que fue esto? En Katan, en Tailandia. En Phuket. Es que ese tipo de tatuajes se lo hacen en Samoa también. Sí, en Nueva Zelanda. Ellos son maoríes. Bueno, este chico es maorí, ¿no? Sí. He hablado con mucha gente en este podcast y la mayor parte de ellos, cuando les he preguntado si se arrepentían de algo, me decían no, no, porque si no hubiese hecho las cosas que he hecho, no estaría donde estoy ahora y estoy agradecido. En cambio, tú has dicho que no arrepentirse es de imbéciles. No, es de imbéciles absoluto, ¿no? ¿Cuántas veces metemos la pata al cabo del día, no? Es decir, ¿por qué no te vas a arrepentir? Lo que pasa es que ya no vale de nada. Es decir, pero sí vale para que tú reconozcas que eres un ser con cierta tendencia a meter la pata, ¿no? Entonces, procures no meterla en adelante. Es decir, yo no creo en el pasado, vamos, no creo en el pasado. El pasado existe, pero existe en tu imaginación, ¿no? Es decir, no es igual para todos. Tu pasado no es el mismo para ti que para todos. Y el futuro es eso que nunca llega. Vivimos el eterno presente. Es decir, tú no puedes estar preocupado por lo que va a pasar mañana, porque a lo mejor no pasa. O no puedes estar preocupado porque tienes que pagar la letra del alquiler dentro de la casa, dentro de un mes, de la hipoteca. Porque a lo mejor no llegas. Porque a lo mejor no llegas. A lo mejor te matas mañana. O a lo mejor te sale un trabajo fantástico y tal. Entonces, además, esa preocupación que vas a tener, ya tendrás tiempo de tenerla cuando no puedas pagar, ¿no? Entonces, esta forma de entender la vida, pues también es una forma fundamental para ser feliz. Es decir, elimina las preocupaciones, elimina las tensiones que no son necesarias, porque ya las pasarás, si es que tienes que pasarlas, ¿no? No vas a estar sufriendo durante 30 días para tener que sufrir lo mismo el día 31. O sea, lo piensas y dices, coño, no sé, estoy pagando una factura 30 veces, ¿no? Te he escuchado... Bueno, realmente te he leído en el inicio de tu libro, libro de reclamaciones, tus memorias o algo así, ¿no? Libro de reclamaciones. Algo parecido a las memorias. Algo parecido a las memorias. Que comienzas hablando del rebirth. Sí, el renacimiento. No conozco... Sí, mira. Bueno, el renacimiento se entiende de dos formas, ¿no? El rebirth es una experiencia, pues una especie de regresión en la que tú puedes llegar al momento de tu nacimiento, incluso antes de lo que es tu nacimiento, ¿no? Y tú te ves en esa situación, ves físicamente cómo fue y entiendes muchas cosas, porque la mayoría de nuestros problemas vienen de los dos o tres primeros años de existencia, ¿no? Y, bueno, pues del ambiente que te rodea, de la cultura de tus padres, de las atenciones, del amor que te dedicó tu madre, de todo, ¿no? De tener un hermano oligofrénico o no, tú sabes. Y eso te marca el resto de tu vida. Eso te marca el resto de tu vida, claro. Y no es solucionable. Sí, es solucionable. Todo es solucionable hasta la muerte, yo creo, dentro de poco, pero todavía no. Pero, bueno, ya veremos. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es el renacimiento espiritual que hay en cada uno, que es una ocasión que tienes en cada centésima segundo de tu vida, ¿no? Es decir, no es solo una opción que tienes, sino creo que es una obligación, ¿no? Entonces, bueno, pues tú puedes nacer de nuevo a cada instante, depende de ti. Tú puedes pensar ahora mismo qué es lo que he hecho mal o cómo entiendo la vida o cómo debe ser esto o cómo arreglo esta situación sentimental o cómo... ¿no? Y a partir de ese momento cambias y renaces. Y eso no es solo un derecho, es una obligación, ¿no? Porque tenemos la obligación de ser mejores, tenemos la obligación de evolucionar. Es algo que va impreso en nuestra estructura de ADN. Son mandatos que están ahí. Tenemos unos mandatos clarísimos, como son la búsqueda de la libertad, la felicidad y el amor a los demás, ¿no? Y luego un vínculo de amor indiscutible con el universo, ¿no? Que es irrenunciable. Y es una manera de entender, pues, la magnitud de la existencia y la grandeza de un creador. Que, pese a quien pese, es una evidencia. La existencia de Dios. Sí, es una evidencia. No digo el Dios judeocristiano ni el Dios de ninguna religión de las que hemos conocido hasta ahora, ¿no? Que en su ignorancia, pues, se han fabricado dioses que son absolutamente ridículos, ¿no? Con formas humanas, con hostias, con no sé qué. Eso es una cosa, darle una forma antropomórfica a Dios, que es el creador de toda esta vaina, pues es de tontos. Pero sí, hay un orden matemático que es evidente. Y como dijo Kepler en su día, primero fue la aritmética y después la creación por fuerza. Porque todo está sometido a unas leyes físicas que son matemáticas. Y si tú observas la reproducción en la Tierra, si observas la reproducción de los vegetales, de los animales, del ser humano incluso, en libertad, te das cuenta que obedece todo a una clave matemática, ¿no? A unos algoritmos que se pueden leer. Pero el Reverse, ¿esto es un proceso terapéutico o qué es esto? No, no es terapéutico. Bueno, sí es terapéutico en cuanto, bueno, pues que hay un efecto de sanación, ¿no? Es decir, si yo soy egoísta, o si yo no puedo eliminar mi ego, no lo puedo reducir, porque eliminarlo prácticamente es imposible, ¿no? Es decir, todos nos miramos el ombligo. Lo que pasa es que en vez de mirar las estrellas, es preferible mirarlo menos tiempo, ¿no? Entonces, pues sí tiene ese proceso, porque tú entiendes el por qué. Tú entiendes por qué tienes tantos deseos, por qué tienes ambiciones, por qué tienes orgullo, por qué. Entonces, de lo que se trata fundamentalmente es de disminuir, ¿no? Esos niveles. Si tú eliminas el deseo y eliminas el orgullo, eliminas el ego. Es decir, serás un tío mucho más sano. Entonces, sí, por ahí sí es terapéutico, absolutamente terapéutico. ¿Pero se hace con un guía? ¿Lo haces tú solo? No, lo haces con una guía, sí. Vamos, yo ya en mi caso con una guía, con una doctora. ¿Y esto consiste? Es una especie de regresión, meditación, todo, ¿no? Entonces, pero tienes que tener, bueno, pues unos niveles dentro de lo que es la meditación y tal, el saber meditar, que es muy sencillo, que la gente le vendan eso como una cosa con cierta dificultad, no tiene ninguna. O sea, meditar básicamente está en estirar ese tiempo que tienes entre un pensamiento y otro, ¿no? En bloquear ese tiempo y hacerlo lo más grande posible, ¿no? Y meditar, pues, es una práctica. Es fácil eso, ¿eh? Es fácil. En mi caso... En tu caso, porque tú eres un deficiente mental. Me has calado rápido. Pero sí, no, fuera de bromas, no es difícil, o sea, no hay dificultad en hacerlo. Yo he estado en Chiang Mai, por ejemplo, en monasterios budistas, que va mucho turista allí, ¿no? De estos y tal, que, bueno, es un puteo, pero lo primero que te pones es una cama de cemento de esa plana y un taco de madera para dormir, de almohada, ¿no? Y entonces, pues, la gente va a aprender a meditar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que a mí me ponían a barrer un patio, ¿no? Que caían las hojas de los árboles y yo iba barriendo, pero claro, venía el viento y se iban las hojas a tomar por culo. Entonces, yo me cagaba en todos los dioses del budismo, el budismo, en el budismo, en Satanás. Y en el resto de religiones, ¿no? Y en todo. Entonces, venía, ahí haces como una especie de goto de silencio, ¿no? Entonces, venía allí el otro alarmado con las manos a la cabeza y me decía, cállate, hombre, y tal, ¿no? Y al final, pues, aprendí, ¿no? Y al final, pues, aprendí a meditar mientras barría las hojas, ¿no? Claro, pero te llevó tu... Te digo, tiene un esfuerzo, lo que pasa es que nosotros ya tenemos cierto rechazo, ¿no? Porque en qué consiste nuestra existencia aquí en una sociedad como esta, pues, en ir asumiendo el bombardeo que nos llega de información permanente, ¿no? Tú enciendes la televisión a la publicidad, coges la radio a la publicidad, coges un periódico, el partido, no sé qué... Claro, hay estímulos por todas las partes, estamos hiperestimulados. Entonces, párate, párate en seco, pero tampoco hace falta que dejes de hacer nada, es decir, párate, dedícale 20 minutos para la mañana o 20 minutos para la tarde, y cuando... La meditación es una forma de introspección, ¿no? Es una fórmula para entrar al conocimiento que todos llevamos dentro, ¿no? Entonces, bueno, la manera que aprendas a bucear dentro de ti, pues... Por eso hay mucho tipo como yo, drogadicto, porque las drogas también son un tipo de... De meditación. De sustancias, sí, sí. De evasión. Sí, porque las drogas pueden ser esotéricas o exotéricas. Las drogas esotéricas, como lo que ellos llaman las drogas, no sé cómo las llaman las drogas peligrosas, o las drogas no sé qué, o tal, o duras, o duras, drogas duras, pues son absolutamente esotéricas. Tú te encierras en tu casa para drogarte, tú no te drogas, no haces una exhibición, ¿no? No es como el alcohol. Bueno, la cocaína es droga dura y sí haces exhibición, ¿no? Si las tomas por ahí... Pero es que yo no la tomo por ahí. O sea, yo digo el auténtico drogadicto, no un gilipollas que se droga para beber el vermú. Ya. Entonces, claro, si tú te drogas para beber el whisky y con ese efecto matas el del alcohol y viceversa, es decir, te drogas con cocaína y entonces para bajar el efecto bebes, pues no sé, eres más tonto que la leche porque te salen muy caras las copas, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que creo que es el verdadero drogadicto, ¿no? Es el que utiliza las drogas para lo que son. Es decir, todos somos drogadictos. Esto de entrada, o sea, que la gente no se equivoque. Porque nuestro cuerpo es un laboratorio de drogas. Que es permanente, que no descansa. Nosotros segregamos las sustancias tóxicas más grandes que existen en el universo. Por ejemplo, nosotros somos capaces de generar DMT. Que es con lo que se fabrica la ayahuasca y toda esta vaina, ¿no? Que es el alucinógeno más grande que existe. Entonces, yo creo que no debería detener la DEA, ¿no? A cada uno, ¿no? Porque somos un puto laboratorio. ¿Y cómo segregamos? Por la glándula pineal. Es una necesidad. Es una puerta. Esto es lo que te abre, que dicen los budistas, la puerta sin puerta. Es lo que te lleva al nirvana. Es decir, por eso, la gente, cuando hablamos de proyecciones o viajes astrales, que es lo mismo que el nirvana, que la vaina, que todo. Si este viaje se produce de forma inducida por el consumo de DMT, tienes que tener la mente muy limpia para no tener un mal viaje. Es decir, porque si tú crees en esos, en demonios, en no sé cuántos, en... Si eres subgestionable, ¿no? Bueno, claro, todos, porque tú los vas a sacar, todos esos fantasmas, los vas a sacar de tu cabeza y los vas a meter en esa alucinación. O los puedes meter en esa alucinación. Entonces, puedes tener un efecto absolutamente desagradable. Incluso, bueno, pues hay gente que agarra una paranoia que no veas. Ahora, si esto se produce de forma natural, esos arquetipos no pueden salir, porque para que se produzca de forma natural, tú tienes que tener un estado de gracia, X, en el que has eliminado los prejuicios, en los que has disminuido el ego, en el que, ¿sabes? Eres una persona sin ambición, eres una Santa Teresa de Jesús, para que nos entendamos todos. Entonces, si abres esa puerta sin puerta de la que hablan los budistas, de forma natural, porque es tu cuerpo el que está produciendo esa dimetritamina, ¿no? Que es el alucinógeno más grande que existe. Y dura el tiempo que tú quieres que dura. Y es absolutamente controlable. No es como un viaje con ayahuasca, que tiene una duración determinada, y no te puede salir si quieres. Entonces, esa experiencia, que es la experiencia más maravillosa que un ser humano puede vivir, se produce de forma natural. Es tu cuerpo el que te droga. Es fantástico, es una maravilla. Es una maravilla. Sí, y luego producimos otras cosas que no nos sientan tan bien, ¿no? Como el cortisol, por ejemplo. Por ejemplo, pero un montón de... Claro, pero un montón de drogas. Es decir, la gente dice, ¡Uy, se ha drogado con la hormona del crecimiento, tío! Con la hormona del crecimiento, la hormona del crecimiento la produce tu cuerpo también. ¿Me entiendes? Es decir... No, y como los culturistas que se inyectan testosterona, que ya sabemos todos que eso lo producen en su propio cuerpo. Claro, pues si no produjéramos testosterona, tendríamos el pito mirando al suelo todo el día. Claro, pero la gracia de estas drogas es meterte en el cuerpo más de lo que el cuerpo puede soportar. Admitir, claro. Y ahí es donde empieza la drogadicción. Por eso la inteligencia del cuerpo... No, la drogadicción es en cualquiera de las formas. Bueno, la drogadicción, sí. No, en cualquiera de las formas. Puede ser natural o inducida. Entonces, la drogadicción inducida es esto. Es decir, si tú tienes una carencia de testosterona, pues estará bien que te chuten testosterona. Claro. ¿No? Para equilibrarte, ¿no? Si no es capaz de producirla, por un defecto, por lo que sea. Con esto, pues es exactamente igual. Lo que pasa es que, claro, hidrolajes son absolutamente peligrosas, ¿no? Es como la ayahuasca. Es decir, te puedes quedar colgado. Como lo fue el LSD-25 en su tiempo, ¿no? Cuando, bueno, pues imagínate lo que debió ser San Francisco, ¿no? En el 68. Todo el mundo flotando, comiendo azúcar. ¿Y tú ahora sigues consumiendo drogas o ya no? Bueno, yo ahora lo que pasa es que he aprendido a generar ese tipo de drogas tan maravillosas que te digo. De forma natural. De forma natural. Entonces, no tengo ninguna necesidad de enzarparme o de consumir heroína o de consumir no sé qué, ¿no? Entonces, tiene que ser algo muy puntual, en ocasión muy puntual, quizá por acompañar a alguien que tal que lo necesita. O sea, que, bueno, pues sí, pero no me importa, ¿no? Pero no porque yo ya necesite drogarme, porque no lo necesito. Pero ¿y puedes hacer eso? ¿Puede ser un día, a lo mejor, así, suelto? Sí, sí, no, de hecho, lo hago. Lo hago, porque si estoy con un amigo mío que me está llorando y que no sé qué y que tiene un problema y que no sé cuánto, y saca unas rayas y dice algo y tal, pues a mí que me importa. ¿Y no te enganchas? Yo no me he enganchado nunca. Es decir, yo jamás he estado enganchado. Yo dejé la heroína, empecé a chutarme a los 15 años, la dejé a los 18. Me chutaba todo lo que podía. Tenía miedo al mono ese que decían que se tenía, que era una cosa horrorosa. Me encerré en un apartamento. ¿Tú solo esto? Sí, un amigo mío me cerró las puertas de forma que no podía salir ni por la ventana. Pusimos rejas para que no podía salirme por la ventana ni nada. Y dije, voy a comerme esto, a ver qué es esto. Y bueno, pues me llevé una desilusión enorme porque el mono es una mierda. El mono está en tu cabeza. El mono es todo aquello que te han hecho creer que vas a pasar. No pasas nada. Es una gripe. Una gripe un poquito más fuerte, pero nada más. Es decir, tú date cuenta que hoy en día la heroína farmacológica, que es 100% heroína, de una pureza 100%. No es el 10% que te vendían en la calle o el 30% que se te vendían entonces. Es 100%. Esto se aplica como anestésico. Y en determinados países, en Canadá, por ejemplo, en los países bajos, y a la gente la están chutando heroína durante un mes, a lo mejor una operación de cadera, o no sé qué, o 20 días, y se lo están chutando mañana y tarde. Y cuando sale ese hombre de allí o esa mujer, ninguno ha ido a asaltar un cajero automático, a pegar a su madre, a robar un banco, nada, nada. Ni siquiera ha ido al hospital a decir, oiga, chútenme otra vez de esto que me va muy bien. ¿Me entiendes? Entonces, es más una cosa psicológica, es lo que te hacen creer. Si realmente el ser humano tuviera conciencia de cuáles son sus poderes, o su dimensión, en una cosa como esta, pues dejaría de tener miedo, porque lo que realmente les interesa a ellos es que tú pienses que es algo que no puedes dejar. Cuando lo puedes dejar, vamos, como quieras. Lo que pasa es que hay mucho chantajista emocional. Entonces, es muy fácil ir a tu madre y decir, ¡Ay, que no puedo, mamá! ¡Dame dinero! ¡Toma, hijo! ¡100 euros! ¡Drógate, hijo puta! ¡Déjame en paz! ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Y estuviste en la cárcel por tema de drogas? Sí. ¿Cuánto tiempo? Esto no me acuerdo exactamente, pero debió ser como un año y poco. Un año... Sí, quizá un año y medio llegara. Pero no porque yo vendiera drogas, porque yo no he vendido drogas. No puede haber nadie en el mundo que venga y diga que yo le he vendido algo, porque mentiría. Sino porque nuestro consumo era muy, 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 muy elevado. Y entonces, pues decidimos que era mejor traerla directamente de... ¿Dónde era? De Bolivia, en este caso fue. De Bolivia. Y entre unos amigos, entre cuatro amigos, pues nos los repartíamos y cada uno se quedaba con su parte. Si traíamos un kilo, doscientos cincuenta gramos. Y eso es lo que consumíos. Y esto lo estuvimos haciendo durante mucho tiempo. ¿Y eso cómo se hace? ¿Coges a un camellón de aquí y le pones en contacto con tu jefe? No, eso tú te vas a Bolivia y entras en contacto con la gente que hace, que fabrica de forma artesanal. ¿Pero cómo los localizas? Es muy sencillo. No tienes más que salir del hotel y decirle a un taxista, oye, llévame a un sitio de estos que sea artesanía pura. Y ahí vas. Y bueno, pues date cuenta que, más en aquellos años, en Bolivia, en Santa Cruz, de la Alta Sierra, eso, ¿cómo se llame? No me acuerdo ya. Sí, Santa Cruz, de la Alta Sierra. Allí se dedica todo el mundo al narco. Entonces, desde el más pobre al más rico, ¿sabes? Entonces, eso es absolutamente facilísimo. ¿Y cómo lo traíais de allí para aquí? Pues no lo traían. No lo traían en avión. Lo que pasa es que una vez uno no se atrevió a última hora. ¿Mulas? Sí. Sí, mulas. No se atrevió a última hora y lo dejó allí. Y el efecto que tenían para que el olor desapareciera o se camuflara, pues no se camufló. Y ahí caímos con todo el equipo. Con todo el equipo. ¿Y la estancia en la cárcel, cómo fue? ¿Cómo recuerdas tu paso por la cárcel? Bueno, la primera vez que estuve en la cárcel, que fue esa, fue muy dolorosa, ¿no? Porque yo tenía un hijo recién nacido y estaba esperando otra niña que vino después. Entonces, bueno, la situación fue difícil. Yo estaba casado con una malagueña que era de la, vamos a llamar, nobleza. Una nobleza local con una aristócrata de ahí y fue, fue, claro, un escándalo. Entonces, ella lo sufrió de forma directa, casi lo sufrió más que yo. Pero luego la segunda vez que me condenaron por impago de pensiones, lo cual fue una absoluta injusticia, una brutalidad. Es decir, la sentencia condenatoria que yo tengo dice que la parte encargada de presentar las pruebas es la parte acusatoria. Dice, no ha presentado ninguna. La fiscalía, actuando de oficio, no ha tenido ninguna prueba en ninguna entidad bancaria ni española ni europea. Y dice el tío, por tanto, tengo que condenar y condeno a la pena de nueve meses. Claro, yo cuando leí eso me entró la tos. Me reí y me caí al suelo. Entonces, pues entendí que, bueno, esto ya fue cuando tenía cierto estado de evolución espiritual. Entendí que tenía que afrontar eso como un premio o una cosa así. Y realmente, pues, uno de los mejores sitios por los que he pasado en mi vida ha sido la cárcel. Donde más he reído, donde más he disfrutado y donde, bueno, pues me he sentido más a gusto con la gente que me rodeaba, ¿no? Entonces, yo creo, por eso te digo que yo creo que, bueno, yo creo, no, yo sé que hay una felicidad que uno la elabora, ¿no? Que es una felicidad sintética. Y que en cualquier estado, por calamitoso que te pueda parecer, puedes ser absolutamente feliz. Depende de ti, ¿no? Y fue una experiencia muy, 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 muy positiva. Es decir, fueron nueve meses absolutamente maravillosos. A pesar de la privación de libertad. Sí, pero es que la libertad, el sistema es privado de libertad en cualquier lado. Es decir, la libertad solo existe en la soledad. Y en la cárcel, afortunadamente, pasaba mucho tiempo solo en la celda. Incluso estuve en aislamiento en Cataluña porque cuando entré me llevaron allí a hacer unas diligencias y cuando vi aquello dije, esto es una vergüenza, ¿no? Pero el ser humano, ¿no? El hacinamiento que tienen ustedes aquí, ¿no les da vergüenza? La cárcel modelo de Barcelona, ¿no? Sí. Y los tíos, pues, se pusieron muy bravos. ¿Coincidiste con Daniel Rojo? No. Ah, que estuvo en este podcast también. Digo, sería una coincidencia. No, no. Pues, vamos, no sé ni siquiera si he coincidido con él, ¿no? ¿Me entiendes? Pero sí, ¿sabes quién es? Pues sí, sí, claro, sé quién es, pero, claro, yo en la cárcel no sigo ni quién está ni quién no está. No hay Facebook de ese. No hay Facebook carcelario. Exacto. A una persona inteligente y culta, como es tu caso, para una persona así tiene que ser complicado haber vivido durante unos cuantos años de ser una especie de descerebrado público, ¿no? O sea, es decir, la gente seguramente que te escuche ahora y te recuerde solo por crónicas se sorprenderá diciendo, joder, qué profundo, qué discurso tan profundo, qué bien elaborado, que no me esperabas. Sí, pero, tú sabes, tendemos a prejuzgar, ¿no? O sea, pero no esas personas en concreto, todo, yo el primero, ¿no? Es un mecanismo de defensa al final el perjuzgar, ¿no? No sé si es de defensa. ¿Quieres estar preparado? No, yo no sé si es de defensa. Yo creo que estamos mal hechos, ¿no? Es decir, yo creo que el sistema educativo es la base de todos nuestros errores, ¿no? Entonces, cuando llegamos al sistema educativo, el juicio crítico nos lo anulan, ¿no? No les interesa. O sea, el juicio crítico sería lo peor para el sistema, ¿no? Y la búsqueda de la libertad. Entonces, llenamos nuestra cabeza de mierda. Y llenarla de mierda es llenarla de frases hechas, de prejuicios, de ideas preconcebidas, de estereotipos, de todo, ¿no? Entonces, eso no solo les pasa a ellos. Yo tengo un gran amigo mío que ganó el gran hermano, ¿no? Y, claro, a mí cuando me dijeron te voy a presentar a un tío que va a pasar por el gran hermano, yo dije, pero bueno, me vas a presentar a un gilipollas, claro, me vas a presentar a un auténtico gilipollas, porque para mí un tío que se presenta a ese programa es un gilipollas. Y luego, pues me di cuenta que, coño, a los 10 o a los 20 minutos me di cuenta de que no. Otra cosa que tuve una experiencia que mató mis prejuicios es que yo me enamoré perdidamente de una señorita preciosa que apareció un día en Camboya y que era catalana y que no sé qué y tal, independentista. Y, pues yo no soy nada nacionalista, pero no porque yo sea españolista, que es que no lo soy. Yo odio los nacionalismos, creo que son lo peor. Pero es que además era funcionaria de prisiones. Y esto me lo dijo un mes después de haber iniciado nuestra relación, ¿no? Lo dijo en la piscina, no me dio un infarto de milagro cuando me lo dijo. Pero a los 5 minutos de darme cuenta, de contármelo, me di cuenta que los prejuicios que yo tenía eran una absoluta estupidez, ¿no? Porque estaba absolutamente enamorado de ella. ¿Y cómo conociste a esta chica? No, en la playa un día. Ella iba paseando y nosotros tenemos un amigo italiano, unos amigos italianos que tenían allí un chiringuito y estábamos allí todo el día, pues estábamos allí, pues, jugando al snoker, a este, tal, cual. Y apareció, tal, y dijo, oí va, la última persona que me esperaba encontrar era a ti. Y digo, coño, tan mal te caigo, tía. Y sí, realmente, pues, me despreciaba, ¿no? O sea, que la primera que tuvo que romper, porque, bueno, pues vino a cenar esa misma noche con unos amigos y tal, y quiso el destino que me sentara a su lado. El destino fui yo, porque estaba, porque era impresionante. Y, bueno, pues la primera que rompió los prejuicios fue ella, ¿no? Pero, claro, ella no se atrevió a decirme, dice, joder, le digo a este tío que yo soy de funcionaria de prisión en esta, y, vamos, sale corriendo, ¿no? Y, bueno, tardó un mes en atreverse a decírmelo, ¿no? Y, bueno, pues... Pero tú tienes algo contra los funcionarios de prisión. Sí, sí, sí. Sí, sí lo tengo. O sea, o si lo tenía, ¿no? Luego, pues, uno trata de entender también que es un trabajo, ¿no? Claro. Pero, claro, todo el que está reprimiendo a mí me jode mucho ver cómo se ejerce la represión, ¿no? Contra la gente. Entonces, cualquiera que reprima, pues... Yo tengo, si no prejuicios, yo tengo un rechazo natural ante la autoridad, ¿no? Por la autoridad. O sea, yo solo respeto la autoridad moral. Ya. Y la sabiduría. No la autoridad impuesta. No, no. A mí pueden venir y decir, no, es que este es el coronel de la Guardia Civil. Sus méritos profesionales tendrá, pero a mí, porque ese señor me diga que tengo que ir por la raya verde, yo no ir por la raya verde, ¿no? Sabes, bueno, estoy simplificando, lógicamente, ¿no? ¿Esta chica de Camboya, te casaste con ella? No, no. Te iba a decir, fue la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Tuvo la suerte de que no me casé con ella. Es que hablas, parece que tienes muy buen recuerdo de esa chica. Bueno, de esa y de varias, no solo de ella, ¿no? He aprendido de mucho, pero de la chica que más he aprendido ha sido de mi hija, por ejemplo, ¿no? Es decir, que se aprende de todas las personas. ¿Qué has aprendido de tu hija? Todo. A mirar la vida de otra forma, a simplificar las cosas. O sea, aprendí de ella cuando tenía, desde que nació, pues, hasta los ocho años o los nueve años. Luego ya los estropean. Pero en cuanto empiezan a aprender matemáticas, los joden. Pero afortunadamente la metí en un sistema de enseñanza que no es el oficial, ¿no? Pero... ¿Cuál es? ¿El Montessori o...? Sí, el Waldorf. ¿El Waldorf? ¿Estuve hace nada hablando con una profesora del método Waldorf? Son un poco una secta, ¿no? Porque son un poco... Sí, sí. Además, son... Bueno, pues, anglosionista, yo creo, ¿no? Descarados. Pero porque, bueno, el origen es de una familia judía, ¿no? Que manda a Steiner desarrollar un sistema de enseñanza, ¿no? Y trabaja Steiner para Waldorf y allí para los operarios, las familias de los operarios de una fábrica de tabaco, pues, empiezan a desarrollar este sistema que es maravilloso porque entiende el crecimiento en fases que son absolutamente... que están delimitadas por el crecimiento físico, ¿no? Entonces, bueno, pues, en periodos de siete años, entonces los niños no empiezan a estudiar matemáticas hasta los ocho, hasta los siete, lo único que se dedican es a jugar. Luego no tienen libros de textos, los elaboran ellos, no sé qué. Cuando a un niño le enseña que dos y dos son cuatro, se acabó la imaginación. Se las mata. Entonces, bueno, pues, te digo, tuve la suerte de encajar a mi hija porque yo no quería que fuera al colegio de ninguna forma. Y ya su madre, pues, dijo... ¿Querías educación en casa o...? Sí, sí, es lo que quería. Y su madre, pues, bueno, me hizo entender que tenía que llevarla o iba a salir yo por la puerta inmediatamente. Con lo cual, la guardia y custodia iba a ser para la madre y las decisiones iban a ser para ella. Y entonces, bueno, pues aprendí de ella, ¿no? Aprendí, aprendí de la sabiduría de un niño, ¿no? De la naturalidad con la que crecen, que se desenvuelven, que entienden las cosas, sus relaciones con los animales, con su contacto con la tierra, su contacto con el cosmos. Bueno, no, eso es maravilloso, ¿no? Y luego, pues, ves en ellos esa mirada, esa pureza, que tú ya has perdido, por supuesto, que te la perdiste hace medio siglo o más, y que ellos la mantienen. Y es esa forma de ver las cosas, ¿no? Es la inocencia. La inocencia es la pureza. Entonces, bueno, pues, para mí ha sido maravilloso. He aprendido muchísimo de ella. Yo creo que eres la persona que más he aprendido. Porque luego sí he conocido grandes gurús, ¿no? De tal, de tal, de esto y tal. Pero al final, todo es fachada, man. Entonces, vete a por lo simple, ¿no? Es lo mejor que te ha pasado ser padre. Sí, con diferencia. ¿Y te lo esperabas antes de serlo? Bueno, lo mejor que me ha pasado ha sido nacer. No, pero, pues sí. Sí, pero eso es una consecuencia del otro, ¿no? Pero sí, ser padre es una maravilla. ¿Pero te lo esperabas antes de ser padre? ¿Te esperabas que fuese a ser tan maravilloso? No, 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 porque yo ya había tenido experiencias anteriores, ¿no? Y habían sido todas desastrosas. Yo había tenido cuatro hijos antes de Alicia, que es la quinta. Ah, vale. Y entonces, pues, claro, pero ha sido la única a la que he criado, a la que he visto crecer. Por lo suerte, no los he criado. No he estado con ellos. He estado, pa, un tiempo muy corto o tal. ¿Pero por tu culpa? Por mi culpa. No me echaría tanto la culpa. No sé, seguramente sí, ¿no? Si se lo preguntas a sus madres, todas dirán que por mi culpa. Porque, claro, si me lo preguntas a mí, lo mismo digo que por culpa de sus madres. Yo qué sé. Pero, no, tampoco me lo planteo, ¿no? Porque creo que cada uno, pues, bueno, pues son unas circunstancias que son las que hay. Y no vale de nada, ni culparte, ni culpar a nadie, ¿no? Pero ni responsabilizar a nadie, ¿no? Yo no podría vivir con la responsabilidad que mis hijos hayan crecido con una tara por la ausencia de su padre. Primero porque yo creo que es más un beneficio que una tara les puede causar la ausencia de un ser como yo. Pero, en este caso, pues, no, pues crecí con ella y, entonces, por primera vez, por primera vez en mi vida, fui padre. Ya. Me sentí padre. Pero, claro, sentirme padre no es sentir una posesión, sino, ¿sabes? Sí. Sino sentir que debería cuidar de esa personita, de esa criatura, pues hasta que ella se pudiera valer por sí misma, ¿no? Y crecer al lado de esa criatura es enriquecerte a diario, ¿no? Y te redescubres, ¿no? Descubro una dimensión, ¿no? Que desconocía o desarrollo algo que desconocía sentir, ¿no? Y tener, ¿no? Entonces, bueno, pues es un momento muy importante en mi vida, ya te digo. Es que yo creo que es mi hija la que me mete, en definitiva, pienso que es la asistencia de mi hija la que me obliga a cambiar. Es decir, yo empiezo a pensar que yo qué legado le voy a dejar a mi hija. El de un gilipollas que sale en la televisión a reírse de una de guardia civil, de la Pantoja, del otro, de Maroto, de la moto, que son seres insustanciales todos. No. Le debo dejar algo. Entonces, bueno, pues por ejemplo, el libro de reclamaciones es parte del legado. Está dedicado a mi hija. Y además lo digo, la dedicatoria a lo que digo es precisamente eso. Es lo que he aprendido de ella, ¿no? Y me refiero a... Y bueno, pues entiendo que mi vida tiene que ser otra. Que mi responsabilidad definitiva con ese ser humano es el de facilitar a ella o facilitar ese ser la evolución. Que debo dejar un legado digno. No debo dejar la imagen de un tonto que sale en la televisión, ¿no? Y eso, por eso te digo que es muy importante, ¿no? Y eso es un empujón más para que yo tenga otro enfoque de la vida, vea la vida de otra forma. ¿Te importa que paremos un minuto para fumarme un cigarro? No, no, no. Que va, que va. Yo fumo mucho. Que va. Sin problema. Vale. Estamos. Estamos. Así que no te has cuidado en tu vida y sigues sin cuidarte y no has tenido una resaca en tu vida. Porque, no, la estuve antes de pequeño. Pero yo creo que ya estoy inmunizado, ¿no? Y yo creo que cuidarse es muy aburrido, ¿no? O sea, sobre todo... No, ya, hombre, hay gente que se tiene que cuidar por determinadas circunstancias, ¿no? Pero ese que se cuida, que es obsesivo con el cuidado, obsesivo con la alimentación, obsesivo con no consumir alcohol, obsesivo con no consumir drogas, obsesivo con todo, al final es un esclavo y un gil. Es decir, yo creo que hay que dejarse fluir, ¿no? Y dejarse fluir te lleva a un momento determinado a que si a ti te apetece comer, yo qué sé, un cordero, pues te lo comas todo, ¿no? Pa' ti solo, ¿no? No te va a sentar mal. Te va a sentar mal comer algo, ¿no? Sí. Que no te apetece. Eso sí que te va a sentar mal. Te va a sentar mal ser vegano y en el fondo lo que te apetece es comerte pajaritos fritos, ¿no? Pero, coño, está mal visto. Pero entonces, ¿qué pasa? Que las plantas no son seres también de este universo. ¿Qué coño es esto? Es decir, ¿para qué ha puesto Dios los animales en la tierra? ¿No? Es la pregunta que deberían hacerse. A mí me hace mucha gracia porque dicen, no, es que un cerdo cuando lo van a matar lo siente, lo presiente y no sé qué, ¿es verdad? Es cierto. Y genera toxinas y la hostia, todo su cuerpo. ¿Y una lechuga? ¿Qué os creéis? ¿Que una lechuga no sabe que la van a cortar? Pues sí lo sabe. Y suelta veneno. ¿Entiendes? Un tomate, lo mismo. ¿Sabe cuando lo van a cortar? Es decir, entonces, bueno, pues a mí me hace mucha gracia todas estas modas que lo que hacen es encarecer productos básicos de consumo, ¿no? Que es lo que quieren. Es decir, cuanta más demanda hay, que debería ser al revés, ¿no? Pero cuanta más demanda hay de productos orgánicos, pues bueno, tú estás comprando un tomate a un precio que antes podías comprar 28, ¿no? O un café. En Estados Unidos, por ejemplo, en California, lo orgánico se venden hasta el tabaco. Es decir, el Malboro, Winston, no sé qué, no sé cuánto, el Camel, el otro. Todos tienen su línea de producto orgánico. Te venden un paquete de Winston que dice, es el tabaco orgánico, Winston, tal, no sé qué. Joder, coño. Tío, ¿qué me estás contando, hijo de puta? Digo, ¿no? Es decir, farlopa orgánica, espero que sea lo próximo que vea en el mercado. ¿Cuántos años tienes? ¿60 ahí? 63. 63. Y dices que tú te encuentras con compañeros del colegio que se han cuidado muchísimo y dices... Que se cuidan. Y dices, joder, pero estás... Y que se cuidan. No, no llego a decírselo, pero, coño, los veo y tal. Y, hombre, goto y tal, un abrazo y cual. Y dices, bueno, y si no caes, ¿no? No sabes quién es. Y dices, coño, ¿quién eres? Perdóname y tal, ¿no? Te dicen, no, yo soy Eras. Y dices, ¿eras? ¿Tú eres Eras, hijo de puta? Tú eres la abuela de Eras, ¿no? Es decir, yo qué sé, ¿no? Están acabados. Pero acabados, tío. Y llevan cuidándose toda su vida. Llevan haciendo una vida sanísima toda su vida. Y llevan, no sé, es lo que te digo, son obsesivos, ¿no? Dicen, bueno, pues vamos a tomar algo. No, yo sin cafeína, yo sin no sé qué, yo sin azúcar, yo sin la hostia, yo sin nada, ¿no? Es decir, no, no bebo alcohol, me cuido mucho porque mi mujer, mis hijas ahora me dicen que hay que cuidarse, que ya no puedo comer carne porque tú no sabes el proceso de... Entonces, digo, yo sí lo sé. Es decir, no soy tonto, yo sé lo que pasa en el mundo, sé lo que es un McDonald's. Pero no voy a renunciar a comerme una hamburguesa o 20 hamburguesas del McDonald's ese. Pero de ninguna forma. Porque me gustan. ¿Me entiendes? Entonces, esto salía a colación de que yo te he dicho que hasta los 30 años consumía cantidades ingentes de alcohol y estaba siempre más o menos de puta madre. Y de los 30 adelante que me he vuelto un tío bastante sano, que no salgo ya de juerga ni nada, me encuentro peor. Tú eres un ejemplo palmario, ¿me entiendes? Estoy caldo por tres, ¿tos? Claro. Es un ejemplo palmario de esa información que te venden. Es decir, ellos te venden que tú te tienes que cuidar y es que si no te cuidas te vas a sentir fatal. Pero entonces uno piensa, coño, yo como me siento fatal es reprimiéndome, es cuidándome. Es decir, no sé, yo no digo que destrocéis vuestra salud ahora, ¿no? No estoy diciendo eso, ¿no? Mira, el otro día, claro, yo hacía mucho que no iba a una farmacia. Pero bueno, yo no he ido a un médico en mi puta vida. Eso también es algo sorprendente, ¿no? Pero es una exageración. Claro, ni al dentista. No, no, ni al dentista. ¿No has sido ningún médico en tu vida? No, en mi vida, digo, mi vida a partir de los 20 años, una cosa así. Se has tenido dos infartos. Sí, pero a uno no fui, por ejemplo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A mí me dio un infarto en el ave y yo dije, yo sé distinguir lo que es un infarto. Es decir, tengo información desde que estudié náutica, tengo la información porque la higiene naval se llamaba la asignatura. En mi tierra. En tu tierra, en Galicia, sí, en Coruña. Y dije, yo en este 30 nortera no me puedo morir. Pero es como te lo estoy diciendo. Yo venía de un cumpleaños de Carnitos Barden, que habíamos celebrado aquí en Madrid, y nos habíamos puesto, yo vivía entonces en Sevilla, nos habíamos puesto hasta las trancas. No, más allá de las trancas. Hasta el infinito y más allá. Y en el ave, pues, me reventó la cuestión. Entonces llegué a mi casa, porque los dos infartos que he tenido he podido controlar lo que es la pérdida de conciencia. ¿Y cómo controlas eso? Pues no sé, es una fuerza interior, yo que sé. Que dice, como te abandonas, la has cagado, macho. Y, claro, con unos dolores impresionantes en el pecho, te falta la respiración, te duele el cuello, te duele el brazo. Y me metí en la cama. Bueno, tenía lo que hay que tener para todas esas cosas relajantes. Y estuve una semana en la cama. A la semana me levanté, fui al gimnasio, probé con una barra de pres de banca de esas y dije, ya estoy bien. Y a seguir. Lo que te quiero decir, cuando te he dicho lo del médico... Pero eso no fue un infarto, eso fue un amago. No, te digo, no, 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 fue un infarto. Es decir, yo tengo, me hicieron, fui con Jimmy Jiménez Arnau. Porque queríamos cambiarnos el tabique nasal por el consumo de cocaína. Entendíamos los dos que, a la edad que teníamos ya, la teníamos que tener destrozado, ¿no? Sí. Y entonces fuimos y nos dijeron, bueno, que era una operación, que tal, que cual, que requería ciertas medidas. Y de seguridad. Y entonces, pues fuimos a un amigo suyo, que era el director de cardiología de Ramón y Cajal. Sí. Entonces, el director de cardiología me dijo, bueno, vamos a hacer unos electros y no sé qué y tal. Nos lo hicieron. Y dijo, coño, Coto, dices, tienes dos cicatrizones, pero vamos. Digo, sí, es que he tenido dos infartos. Dice, se ven clarísimamente. O sea, es que, vamos, es esa parte del corazón que tienes inutilizada, que no te funciona. Dice, pero vamos, no te pasa nada perfectamente, te puedes someter a cualquier tipo de operación. Dice, porque además tienes un corazón bastante grande. Dice, y los vicios que tú tienes los tenemos todos. Se dijo esto el cardiólogo. Dice, sí, sí, cuídate, que el veneno está en la dosis, es lo que me dijo. Qué gran médico. No, un crack. Pero hay gente así en el mundo. Hay gente que no tiene reparos en decirte, mira, tío, a ver si te crees que eres especial, ¿no? Pero cada vez menos. Así que todos tenemos vicios. Sí, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo de hipocresía consagrada, ¿no? Ya tiene un nombre, eso es el postureo, ¿no? Ya tiene un nombre propio. Exacto, el postureo. Pero te lo encuentras con todos. Es decir, tú llegas ahora mismo, coges un artista vanguardia, lo entrevistas, no sé qué, no sé cuántos, y el tío dice que él no se ha drogado en su puta vida, que se dedica a jugar al golf, ¿me entiendes? Sí, pero también hay postureo entre los que dicen, yo me drogo muchísimo, yo soy un canalla. Bueno, sí, depende de la imagen que quiera vender cada uno. Claro, claro. Eso está claro, pero que todo es una venta absolutamente falsificada de uno mismo, es una apariencia. Es un trabajo, es un trabajazo eso, yo no sería capaz de tomarme la molestia de... Sí, pero yo sí, yo sí, es decir... Construir tu una fachada y tener que mantenerla y... Puf, tienes que estar siempre en guardia, claro, cuando tienes una fachada que quieres... Es horroroso, eso debe ser peor que ser es... Bueno, es una forma de esclavitud, como trabajo. Ahora has vuelto un poco al foco mediático por algo que no ha pasado recientemente en Gran Hermano, pero se ha denunciado recientemente. Hace dos años, hace dos años pasó. ¿Esto fue hace dos años? Fue hace dos años que una persona fue violada, una chica fue violada en Gran Hermano. Esa violación la presenciaron cinco personas, cuatro mujeres y un hombre. Solo una persona quiso impedir ese acto, quiso entrar en la habitación, porque ellos tienen como un acceso a las habitaciones, por si ocurre algo. No sé, alguien que le dé un infarto o alguien que se vaya a pegar o algo así. Sí, una urgencia por la cual tengan que intervenir. Y las otras cuatro se lo impidieron físicamente. Para que nos demos cuenta de... De la gravedad. De la gravedad del asunto. Pero la gravedad va más allá. La gravedad es que la misma productora quiso espectacularizar la violación. Y entonces encierran a la chica en una cosa que llaman confesionario y la empiezan a emitir las imágenes de la violación. La chica se desmorona, entra en una crisis de ansiedad y pide que no le emitan esas imágenes. Al final acaban cortando las imágenes y le dejan el sonido. De ahí la sacan a un hotel y la tienen cuatro días secuestrada en un hotel y la quitan el teléfono y el mando a la televisión. Y hay unos psicólogos trabajando para comerla el coco de que no denuncie, de que no renuncie al programa porque la van a cobrar la cláusula de rescisión del contrato que es elevadísima. Y en fin, la chica vuelve al programa como si no hubiera pasado nada. Pero realmente, claro, la chica cuando sale el programa al mes de salir del programa se derrumba. Entiende, comprende qué es lo que le ha pasado y entra en una crisis psíquica y que necesita tratamiento psicológico y psiquiátrico. Entonces está en tratamiento psiquiátrico desde aquel día. Se denunció al mes de salir del gran hermano pues denunció la violación. Se instruyó el caso. Se pidieron las pruebas, las cintas a Mediaset. Tardó año y medio en mandarlas. Pero bueno, pues ya está todo pendiente de fecha del juicio. Ya hay calificación fiscal y ya en breve pues dictarán la fecha. Pero lo que es absolutamente espeluznante es el comportamiento colectivo. Es decir, cómo son cómplices necesarios de una violación. Y psicopático. Sí, sí. Unos trabajadores, una productora de televisión, una cadena de televisión y los diferentes programas de esa cadena. Y por si esto fuera poco, cuando empezamos una campaña informativa a los anunciantes, Jorge Javier Vázquez se da el lujo o el gusto de reírse de esta chica, de reírse de su violación. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo esto como cuando te la meten y no te enteras. Que no te enteras porque a la chica cuando la violan está en coma etílico. Y eso sabemos a ciencia cierta, digo, porque ese tipo de chanzas son muy suyas, ¿no? Sí. Y sabemos a ciencia cierta que fue en alusión a lo que había... Yo no estoy en el cerebro desenfermo mental, ¿no? Vamos a decir eso. Pero vamos. Pero vamos. Ellos prohíben, prohíben, imponen en Telecinco la absoluta omertad, el silencio absoluto sobre este tema. No lo saben negociar de ninguna forma, por lo que pierden todos los anunciantes. Les hemos dado un batacazo impresionante. Y tienen una caída en bolsa escandalosa. Es decir, ojalá Dios quiera que en un par de semanas entren en caída libre ya. Pero Gran Hermano se acaba, como tal. Gran Hermano se acabó. Se acabó. Porque es que además ellos en Italia han querido, cuando les han pedido responsabilidades a este Basile, han querido descargar sus culpas y echarlas a la productora. Entonces ellos ahora tienen un enfrentamiento con la productora a la que responsabilizan de todo lo que ha sucedido. Y es mentira. O sea, la productora tiene una parte importante de culpa, ¿no? En todo esto está claro, ¿no? Pero ellos también. De hecho, penalmente son responsables media sed. Hay jurisprudencias sentadas sobre casos de acoso en un trabajo, en tal, bullying, no sé qué tal, pum. Y en este caso, pues también tiene una responsabilidad penal. ¿Habéis hablado con la chica? Sí, con Carlota. Mucho a diario. ¿Y ella qué dice de todo esto? Pues ella lo que ha querido desde el primer momento es que lo hiciéramos público y denunciarlo y que la gente supiera que es lo que había pasado, lógicamente. Porque ella no quiere dinero, no quiere nada, es decir, a ella le importa, primero porque no lo necesita, seguramente, sea por eso, ¿no? Pero ella es un alma rebelde y libre y es una persona encantadora, ¿no? con sus crisis psiquiátricas por consecuencia de esta mierda y, bueno, pues está en ese proceso de curación, ¿no? Que, entre otras cosas, pasa por hacerlo público. Es decir, la gente a veces piensa que hacerlo público es lo peor, ¿no? No sé qué, no, no, no. No es lo peor, es lo mejor. Es lo mejor. Compartir su dolor con gente, pues, que realmente lo sentimos como propio, ¿no? A ti te ha influido en algo la relación tan cercana que tienes con tu hija, el tener una hija a la hora de sentirte, es decir, te indignaría de cualquiera de las maneras y cualquiera de las situaciones. Sí, me indigna, me indigna de cualquier forma, ¿no? Pero, claro, yo pensar que una hija mía puede llegar a un trabajo con una ilusión, ¿no? Primero, es un trabajo que a mí, tal, que me parece horroroso, pero, pero, bueno, pero yo respeto la decisión de cada uno de entender las cosas que le convienen y las que no le convienen y la libertad de ejercerlo, ¿no? Y llegar con una ilusión por después de haber pasado una criba de un millón de aspirantes a eso, ¿no? Porque en este país resulta que ir al gran hermano es la aspiración de nuestra juventud. y tener que pasar por eso y vivir una situación como esa. A mí se me caen al mal los pies. Yo creo que cualquiera que tenga una hija, una novia, una prima, no sé, y se lo puede imaginar, pues o te parte el corazón, ¿no? O es que eres una bestia o estás del lado de la bestia porque en este mundo hay dos bandos, hay dos esos, como una guerra en la que dos bandos y ahí están muy bien definidos. Uno es el bien y otro es el mal. Y uno puede jugar en el bando que le dé la gana. Es libre, es una elección libre. Tú te puedes posicionar en un bando, te puedes posicionar en el otro. Mira, hace tres días, creo que fue, tres o cuatro, que hablaba con Carlota y me decía que se encontraba fatal. Digo, ¿qué te pasa? Dice, porque me hace mucho daño la gente que me ataca, y entonces me empezó a mandar capturas, capturas. ¿Por tu culpa se acaba Gran Hermano? Por tu culpa se acaba Gran Hermano, oh puta, hija de la gran puta, te voy a matar, te voy a violar, te la voy a meter por no sé dónde. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Entonces, a mí cuando dicen, no, la gente, bueno, la gente es maravillosa, no, la gente, no, usted no generalice. Hay de todo. Hay de todo. Y hay gente tan buena en un lado como mala en el otro. ¿No entiendes? Lo que hay que ser es lo suficientemente fuerte e inteligente para saber que esto es así. Y, bueno, pues poderlo soportar, ¿no? A mí me dicen bestialidades también, pero a mí ya los que me pueden decir a estas alturas de mi vida me la trae floja, ¿no? Es decir, es que yo no le doy ninguna importancia a lo que nadie me diga. No le doy importancia ni a lo que piense de mí. La gente que me quiere, imagínate, el que me odia. Tu hija sí, si te importa lo que tu hija piense. No. ¿No? No. No, a mí me importa lo que mi hija piense respecto a su vida y respecto a... Pero no lo que piense de mí, porque además tengo la absoluta tranquilidad de que va a pensar bien. ¿Me entiendes? Porque no... Bueno, porque mi hija para mí es todo y entonces pues la quiero con locura y no puede pensar mal. Y si alguna vez hago algo que esté mal, seguro que va a saber perdonarme, ¿no? ¿Y en qué momento, Pepe, y tú decidís que hay que hacer algo con todo esto? Pues yo en el momento que esta niña, que Carlota, lo hace público, lo cuelga en un Twitter, en una cuenta que abrió ella con cero... ¿Seguidores? Seguidores de esos y tal y lo colgó y dijo, por favor, ayudarme a que esto se haga público. Lo pone en el tweet que tiene fijado. La verdad debe saberse y tal, no sé qué. Y entonces lo veo y me pongo en contacto con ella, ¿no? Y digo, oye, soy tal, fulanito y tal. Ella a mí no me conocía porque, bueno, no me conocía ni de... Me conocía de referencia siempre. Porque ella es mucho más joven que yo, claro, ya tiene 24 años. Tiene ahora. Tiene ahora 24 años. Sí, cuando yo salía en la... 26, tiene ahora 24. Cuando sucedió, cuando yo salía en la televisión pues ya tendría 12 o 13 años. Y bueno, pues soy tal, sí, bueno, yo te conocía y tal y cual, pero no... Digo, mira, te importa que hagamos esto público, te le atemos de hacerlo. No, 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 yo encantada que lo hagáis y tal. Y empezamos a hacerlo y bueno, por lo resultado que es una persona súper agradecida, muy entrañable, muy próxima, es una persona maravillosa. tenemos gustos por cosas musicales, por ejemplo, muy parecidos, no sé qué, entonces hay más, una conexión más fácil, lo cual quizá, bueno, está mal que lo diga, pero me ha hecho volcarme más, ¿no? Es decir, porque es una persona que para mí vale mucho, ¿no? Es un poco paternofilial a lo mejor también, Sí, claro, no, no, sin duda, sin duda. Y entonces, bueno, pues ha sido un desgaste, pero bueno, creo que ha merecido la pena muy mucho, ¿no? Ha merecido darles a estos un hostiazo en toda la cabeza, ha sido maravilloso. De hecho, teníais una buena montada para ayer, que fue la final. Sí, pero bueno, como Felipe II te digo, yo no mandé mis naves a luchar contra los elementos, cayó una tromba de agua, un viento, la cana, bueno, no se pudo hacer, ¿no? Pero imagínate, hubiera salido volando la camioneta, teníamos una camioneta, algo, unos bafles de esos que son impresionantes para... Pero bueno, hay más días que longanizas y todo es por algo, o sea, que si no se pudo hacer ayer, pues la próxima vez que se haga será mejor. ¿Sigues temiendo a la muerte? No, no la temo en absoluto. No, yo creo que la muerte, vivimos en una sociedad que está sumergida en la cultura de la muerte, ¿no? Es decir, la cultura de la muerte nos rodea a todos, todos, se ve con una tristeza, una cosa, ¿no? Y no es así. Es decir, la muerte es parte fundamental de la vida, es lo que le da sentido a la vida. Si no hubiera muerte, esto aquí, ¿qué sería esto, coño? ¿En qué consistiría vivir? Entonces, yo creo que es un paso, un paso a otra dimensión, vivimos en una dimensión tridimensional, que requiere además un esfuerzo permanente por todo, es muy coñazo, físicamente es un desgaste. Pero bueno, yo creo que es la puerta de acceso, yo creo que somos, por encima de todo, somos seres espirituales, ¿no? Y el espíritu es algo que ni siquiera se transforma, es algo que permanece. Y por eso no tengo absolutamente ningún miedo a la muerte, pero absolutamente ninguno, porque además tengo la seguridad que es que no se acaba nada, que es que empieza otra cosa bastante más divertida. ¿Y a envejecer? Envejecer no tengo ningún, no tengo ningún reparo por envejecer, o sea, de hecho, pues ya te digo, es que ni me cuido, ¿no? Ni me opero, ni me cuido, ni me doy cremas hidratantes, ni me doy cremas de nada, no me da todo igual. Entonces, yo creo que las arrugas son una parte importante de nuestro físico, que es lo que es un poco el mapa, ¿no?, de identidad de cada uno, ¿no? Es decir, yo creo que en el rostro, en los ojos, en la mirada, en las arrugas, está reflejada, ¿no?, toda esa experiencia que vas acumulando, ¿no?, y que te va, te va cincelando, ¿no? Es decir, yo creo que hay una frase de Virgilio, es que los dioses están hechos a martillazos, ¿no? Y creo que ese es un reflejo de todos los martillazos que te llevas a lo largo de tu vida de esa obra maestra que es la asistencia de cada uno, ¿no? Tú siempre has hablado de ti como un gran fornicador. Bueno, pero eso es por tirarme el rollo, pero yo sé, el poder de la publicidad. Ah, ¿sí? O sea, ahora estás plegando velas un poquito y te digo, no, tampoco era para tanto lado. Ah, pero lo que pasa es que me veo ahora desde esta perspectiva, pues no he dejado, no he bajado el ritmo, pero eso es como todo, no sé, no tiene importancia. Es decir, a mí la gente que se centra en el sexo o centra en el sexo su existencia pues me parece tan triste como el que lo centra en el consumo de drogas o en el fútbol, ¿no? Es decir, no, yo creo que tiene que haber un equilibrio en todo, ¿no? Y que uno no debe renunciar a nada que le guste, ¿no? Y a mí, bueno, pues sí, me siento atraído por las mujeres, lo que pasa es que me gustan las mismas que me gustaban cuando tenía 18 años, ¿me entiendes? Es decir, me gusta esa mujer de 35, 36 años y mi gusto no varía y afortunadamente pues sigo teniendo acceso a ese nivel. Yo lo que te quería preguntar es si crees que sigues manteniendo el estatus de gran fornicador ahora a tus 60 y pico. No, no, ni siquiera con la ayuda de la química la gente puede pensar que uno lo mantiene, ¿no? Porque el tiempo pasa, eso es para todos, ¿no? Te ayudas de química, ¿no? No, yo no, pero digo que la gente puede pensar que sí, ¿no? Es decir, que te quitarían el mérito, ¿no? Que tienes tu naturaleza. Pero nada, es igual, pero vamos, el que se ayuda de química pues allá él, ¿no? Es decir, eso es como el que le duele la cabeza y se toma un ibuprofeno. Pues oye, pues bien hace, ¿no? Es decir, es que ellos no, pero dicen, no, es que se consume no sé cuántos, es que se consume, ¿cómo se llama eso? Cialis o no sé qué y dicen, ah, claro, claro, pero coño, ¿y tú no consumes una pastilla para tensión o consumes el ibuprofeno ese o te pones una venda? ¿Cómo es esto? Yo me acuerdo que estaba con Escotado un día que estábamos en Sevilla, estábamos Jesús Escotado no recuerdo quién estaba. Jesús Quintero. Sí, Quintero. Con Escotado y estábamos hablando de tías y tal, ¿no? Porque a todos nos gustan mucho las tías. y sacó Escotado un pastillero y dijo, elijan caballero. Y llevaba así, yo que sé lo que llevaba, ¿no? Pastillas de todos los colores, te quiero decir, sin cortarse, pero ni un pelo, ¿no? Es un tío entrañable, yo le quiero mucho, Antonio, sí, fantástico y Jesús ni te cuento, ¿no? Jesús para mí es, pues yo soy una de las personas que han cambiado mi vida realmente, en el que estoy muy agradecido. ¿A Jesús Quintero? Sí, sí, sí. Bueno, ¿te ha entrevistado? Sí, he trabajado para él. Me he entrevistado y he trabajado para él en televisión, entrevistando yo y en teatro hemos trabajado juntos también y, bueno, juntos. He trabajado de secundario, ¿no? Con él, ¿no? El actor secundario Bob. ¿Y cómo está Jesús ahora? ¿Lo sabes? ¿Tienes contacto con él? Sí, claro que tengo. De hecho, mañana me bajo a Sevilla a verle. Es fantástico, está fantástico, arruinado, ¿no? Como Dios manda, ¿no? Y porque Canal Sur le dejó una pella de dos años de no pagar, ¿no? Y entonces producir un programa como los producía él con esa elaboración perfecta, es una factura maravillosa, no sé, tal, cuesta un dinero, un dinero que no ha recuperado y claro, él ha tenido que liquidar a sus trabajadores, ha tenido que pagarlo todo, pero él no ha recibido un duro. Esto es la política, ¿no? Y bueno, pues él está en lo suyo, no cesa de diseñar proyectos y cosas, hacer cosas también ha hecho para DirecTV en América. Bueno, bien, bien, Jesús es fantástico y además la salud le acompaña, es un tipo que tiene, le pasa un poco como a mí, ¿no? Que es eternamente joven en el coco, ¿no? Aunque físicamente pues uno lo note, pero, pero, psicológicamente jóvenes. Yo te voy a pedir un favor, que te lo pido, tú puedes decir, pues no me sale de los cojones, ¿vale? Pero, ya que vas a ir a verle, yo llevo dos años detrás de Jesús para sentarme con él, irme yo a Sevilla para sentarme con él un rato a charlar. Es muy difícil, yo, sí, yo se lo voy a decir. Tú diré, es buen chaval. No, yo le voy a decir, es un deficiente mental que te hay que detallar y hay que hacer algo por las diferentes. Jesús, hay que, hay que charlar. Lo que pasa, a él, Jesús, a Jesús no le gusta hablar de sí mismo. Ya. Es decir, ese es el, ese es el pero, ¿no? de todo esto. Él seguramente prefiere, cuando le pongas tú a hacer la entrevista, te entreviste él a ti. ¿Sabes? Yo estoy abierto también, Sí, pero que te... No es moco de pavo que te entreviste. No, que te lo que te quiero decir. Sí, 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 te entiendo. Que él es más de hacer las preguntas que de... Que de contestarlas. Que de contestarlas. Porque tiene esa cosa que tiene, tenía Seneca ese de mojarse poco. Es una filosofía, ¿sabes? De no mostrarse. Pues claro, evidentemente para mí es un maestro, a mí me encantaría... Es que es un maestro. Poder charlar. Para mí es el mejor comunicador que he conocido, no en España, sino en Europa. Luego hay una diferencia con los norteamericanos, porque los norteamericanos son mucho más dinámicos y más gamberros y más no sé qué y tal y bueno, ahí se parte un poco, pero en Europa yo no he conocido a nadie como él. Sí, los norteamericanos no son... Es un show. Entrevistador típico norteamericano que podríamos equiparar en relevancia de lo que es Quintero en España, pues en Estados Unidos Larry King, por ejemplo. Pero es otro rollo. Es un más... No es ese rollo poético. Es un show. Claro, claro. Estados Unidos es un show, todo es un show. La televisión americana es show. Y es ese concepto pues que él, aunque también lo tiene, porque Jesús, toda esa elaboración que tiene, pues forma parte del show, pero sí es un alma más sensible, podemos decir. Es una forma de hacer las cosas diferente, pero es grandísimo. Es un comunicador extraordinario. Él me explicó a mí cuál es el poder de la comunicación, dónde está el secreto, los silencios. Me dijo, esto son matemáticas, Scott. Efectivamente. Las pausas, los silencios, ese es el secreto de la comunicación. ¿Tú siempre has sido tan seguro? ¿De mí mismo? Sí. Desde que recuerdo, sí, porque yo tuve una suerte muy grande que fue jugar muy bien al fútbol. Entonces, cuando era niño, pues mi autoestima estaba por las nubes porque jugaba muy bien al fútbol, porque claro, era lo único que queríamos ser todos, futbolistas, ¿no? Entonces, pues claro, jugaba con la gente mayor que yo, los equipos tal, me ficha el Real Madrid, no sé cuántos, esto es que era el sueño de todos los niños de mi edad. Era un inadaptado, pues yo fui un inadaptado desde el principio, ¿no? Pero por eso, precisamente, cuando jugaba al fútbol, que era todo el tiempo que podía, mi mente, pues se distraía en eso y me centraba en eso y me encontraba muy a gusto. Entonces, yo siempre pensé ese rechazo por la autoridad, ese, luego padecía, bueno, pues de hiperactividad y el colegio lo pasaba realmente mal, me perdía, no prestaba atención a las clases, ¿no? Pero cuando veía la pelota, pues era de locos, ¿no? Y entonces, claro, ese jugar mejor que nadie, pues era, o casi mejor que nadie, pues claro, era lo que la gente, bueno, sí, valoraba realmente, ¿no? Sí, sí. Hostia. Pero luego me preferí dedicarme a la aguja que al balón. Y entonces, ¿no te pasó eso de que ibas para futbolista y te perdiste por el camino? No me perdí, fue una elección, fue una elección libre, la gente muchas veces, bueno, la gente se preguntaba, pero ¿cómo un tío puede hacer eso, ¿no? Pues sí, porque me sentí parte de una comunidad imaginaria, pero parte, y entonces, bueno, pues me encontraba mucho más a gusto que jugando al fútbol. Y encontré eso, una conexión, ¿no? Que, con algo, ¿no? Una gran cantidad. No eras feliz, o sea, te sentías... No, cuando jugaba al fútbol no eras feliz porque yo siempre estaba desubicado, es decir, yo no podía, no tenía ese sentido de pertenencia que la gente tiene, ¿no? A la familia, al colegio, a no sé qué, tal, yo todo eso lo rechazaba. Entonces, bueno, pues cuando me chute, que me chutó una chica extranjera por primera vez, pues me sentí parte de una comunidad internacional, anónimo, socioanónimo, ¿no? Pero parte de una comunidad que era global, que era la de los drogadictos. Entonces, pues me encontré más seguro, me encontré más protegido, protegido en algo, ¿no? Y, bueno, ese es el comienzo de casi todos los drogadictos. Por eso la gente... ¿Y de quién caen las sectas? También, claro, es que esto es, ¿no? ¿Por qué las sectas? Porque hay una necesidad de la gente de pertenencia, ¿no? Y de identidad. Y entonces, bueno, a ti te puede parecer chocante, ¿no? Porque lo ves desde fuera y te ríes y dices, pero ¿cómo alguien puede ser tan tonto de seguir a nadie, ¿no? Nadie es más inteligente que nadie. O sea, nadie tiene acceso al conocimiento, a un conocimiento más elevado que nadie. Esto es lo que todo el mundo tiene que saber. No se necesita un gurú, cualquier tipo que sea un gurú es un farsante. Cualquier tío que te cobre, cualquier tío que te limite, cualquier tío que te ponga limitaciones, que te ponga reglas, ese tío es un farsante. Las reglas te las pondrás tú, las que tú quieras y el conocimiento está en ti. Entonces, lo que hay que hacer es buscarlo y punto, pero es así. Es una necesidad desesperada de pertenencia porque además hay sectas que se ve ya desde un primer momento que las bases son absurdas. Es decir, tienes que activar, o sea, desactivar el chip de la razón del cerebro para decir, venga va, me meto aquí. Claro, es que lo que hablamos es la pirámide de Maslow. Es decir, la gente tiene miedo de no pertenecer. La gente necesita pertenecer. La gente se hace nacionalista porque necesita tener una identidad común con la gente y entonces pues se aferran al terruño, a la terruca, a los países, a lo que sea, es decir, y a una cultura absolutamente miedosa porque el nacionalismo nace del miedo a la cultura. Entonces se refugian en la cultura propia. El nacionalismo, la gente, yo, a mí, cuando vivimos fenómenos como este que se está viviendo ahora en España, en Cataluña, me llama poderosísimamente la atención, ¿no? El desconocimiento que la gente tiene del por qué surge todo. Nacionalismo surge con la revolución industrial. Entonces el desplazado a la gran ciudad se siente rechazado por una cultura que le viene grande y entonces se aferra a lo suyo. Yo he vivido en París y hay un parque, es el Observatorio de Luxemburgo que es donde Víctor Hugo acaba su novela de Los Miserables y donde él visitaba diario, ¿no? Yo me he sentado en el banco que dicen que era por si se me pega algo, pero creo que no. Pero en frente de un estanque que los niños manejan allí velerillos de esos eléctricos que... Y allí he visto todos los sábados que van un tío con una bandera a Cataluña y detrás una peregrinación de catalanes y se plantan la bandera en medio y se ponen a bailar la sardana. Aquello es la cosa más ridícula que he visto en mi vida, pero en mi vida. Yo no he visto nada más ridículo en mi vida, ¿entiendes? Entonces, claro, tú he visto eso desde fuera, dices, pero esta gente ¿qué les pasa, mano? O sea, tú estás en uno de los parques más bonitos del mundo y te pones a bailar la sardana, cabrón. Pero tú, ¿qué es lo que estás reivindicando? ¿No? ¿Qué es lo que están sintiendo? ¿Qué es lo que están buscando? Están buscando ese nexo de unión que les una a esa mierda del pueblo del que salieron. Cabrón, cágate en el pueblo del que saliste porque te obligó a salir por algo porque no te dio lo suficiente pero ¿qué cojones haces ahora queriéndote agarrar a eso? Es increíble, pero ¿cómo un tío puede mirar las estrellas macho y se pone a mirarse los pies y se pone a mirar el suelo? Pero tío, hay que ser cosmopolita y cosmopolita no significa ser un tío que pueda viajar a Nueva York o a Moscú no, no, no. Cosmopolita quiere decir ciudadano del cosmos. Sentirte parte, conectarte con el universo, conectarte con el cosmos, conectarte con el orden. Cosmos significa orden y aunque podamos entender cierto caos aparente a veces cuando observamos pues yo que sé el centro de una galaxia que es un agujero negro allí van las estrellas viajando en formación binaria y hay unas velocidades que ni nuestra puta cabeza puede llegar a entender pero porque estamos limitados o algunos estáis limitados no, es una broma pero yo me siento parte de eso, tío. ¿Qué coño me importa Madrid haber nacido en esta ciudad incómoda, agresiva, asquerosa? Es que me da igual. Dice, no es que la Plaza Mayor es muy bonita. Pues sí, oiga usted, la Plaza Mayor es muy bonita pero una ola es infinitamente más bonita que la Plaza Mayor. pero una simple ola de un estanque del estanque del retiro si tú tienes una piedra es infinitamente una obra mucho más bonita que la mejor arquitectura que hayas podido encontrar en toda la Tierra. Pero si eres incapaz de darte cuenta de eso pues estás perdido, tío. Es decir, a veces en la simplicidad mono y sin a veces en la simplicidad está la grandeza, la belleza. Si tú escuchas la sinfonía patética esa de Beethoven y emplea cuatro notas, tío y te estás reventando por dentro de estas notas ¿no? Coño, son cuatro notas, tío. ¿Puede haber algo más simple? ¿No? Bueno, la bachata pero eso es para para vomitar eso es para cuando tienes ganas de vomitar o el reggaetón, ¿no? Pues tú en la República Dominicana te hartaría de bachata. No, porque vivo aislado de todo eso. Hombre, te intoxica un poco ¿no? El reggaetón y tal igual porque si tú vas a una tienda a comprar algo que necesites a cambiar la rueda a la bici pues están escuchando reggaetón o está sonando reggaetón o coges un taxi y le tienes que decir por favor apágueme usted esa mierda ¿no? No me torture. Pero bueno, pero nada más ¿no? Además como bueno yo soy un amante del rock pero vamos ¿y de la ópera? De la ópera también, claro por supuesto la música clásica mira eso como Carlota también Carlota es una gran amante de la música clásica ¿tú dónde vives ahora? Ahora estoy aquí en Madrid en casa de mi amigo Pepe pasando las navidades que no pensaba haber venido pero he venido por todo este follón ¿no? Y ya bueno pues de paso pues estar con mi hija que vive aquí en Madrid y aprovecho para visitar a unos amigos como Jesús Quintero por ejemplo o a Walton en Santander que he estado visitando estos días y luego pues me voy a México que es donde me han destinado me han destinado a Playa del Carmen no exactamente a Playa del Carmen porque me mandan con unos mayas que hay por ahí y que yo creo que ni deben ser mayas ni deben ser nada pero bueno pero ellos experimentan organizan experiencias con ayahuasca y lo que quiero es estudiar pues el efecto de las alucinaciones estas inducidas en gente en todo tipo de personas ¿no? Es decir yo lo único que puedo anotar es edad a nivel cultural a nivel económico no sé qué no sé cuántos y ver cómo influyen cada uno y luego la experiencia ver con qué arquetipos trabaja cada uno qué arquetipos son los que surgen en su experiencia si es positiva o negativa no sé qué no sé cuántos tal, tal, pum eso es lo que voy a hacer y bueno pues ¿qué quieres que te diga? me apetece estar en un sitio de esos tomando el sol con los bermudas puestos esos y viendo turistas que están flotando así de esa forma pues bueno Dices me han destinado ¿quién te destina? me destina el destino me destina la fundación con la que colaboro ¿y cuánto tiempo vas a estar en México? pues yo creo que un año o algo así porque yo quiero o incluso a lo mejor más ¿no? porque quiero tener un mínimo de mil experiencias ¿no? lo que pasa es que luego en ese tipo de en ese periodo de tiempo pues no voy a renunciar a hacer cosas que estoy haciendo en la actualidad ¿no? pues yo que sé a lo mejor alguna conferencia en la que participo o algún taller que me organice en Nueva York o no sé dónde que siempre me gusta me gusta ir joder porque a mí también me gusta cambiar de aires ¿no? y cuando estás fuera no echas mucho de menos a tu hija ¿no te resulta complicado o difícil eso? mucho no a la hora de irte a México por ejemplo no, no me resulta doloroso me resulta doloroso lo que pasa es que para ella es un alivio ¿no? porque tiene un padre tan coñazo encima ¿no? pues ya tiene una edad joder ya va a cumplir 18 años imagínate el padre la molesta pero vamos lo que pasa es que bueno ella se ríe bastante conmigo ¿no? le pasa un poco como si fuera una novia ¿no? a mí las novias me aguantan porque se reyen porque les hace reír claro y mi hija pues lo mismo ¿no? no comulga con mi forma de entender la vida ni loco porque cree que soy un radical intransigente y no sé qué pero tú prefieres casi que no comulgue demasiado con tu mala vida no, yo creo que todo tiene un proceso ¿no? y que ojalá yo con 18 años hubiera tenido la mentalidad que tiene ella ahora ¿no? ojalá pero bueno yo creo que que la ira viene en la vida ¿qué quiere hacer con su vida ella? pues quiere estudiar una vaina de estas que son de los diplomáticos la mierda esa pero pero bueno yo que sé todo lo que elija está bien elegido es decir porque es ir contra lo que la voluntad de alguien es es no respetarlo ¿no? ¿y quién merece más respeto que un hijo? como si no quisiera hacer nada como si me dijera que me diría papá he decidido que me voy a dedicar a hacer lo que tú haces a no hacer nada y bueno pues también tiene su sentido ¿no? nada mejor que la vida contemplativa o a pedir limosna por la calle ¿no? como hacía Lutero que ejercicio de humildad tan extraordinario ¿no? vas a aprender mucho por eso ¿qué más da? lo que uno quiera de eso se trata se trata de ser feliz bueno Coto pues te agradezco muchísimo este no tienes nada que agradecerme porque ha sido un placer joder gracias coño claro pues para mí también lo ha sido ha sido un rato de conversación súper interesante yo como yo tengo ahora 34 años en el fragor de mi juventud era espectador de crónicas estás en la mejor parte de tu edad y es es un placer conocerte y sobre todo ver a la persona y no al personaje es un poco tópico esto pero eso no estoy yo tan de acuerdo es decir yo creo que has visto un poco también un personaje ¿sí? sí en cierta forma ¿no? para la persona es más complicada ¿no? yo siempre creo que siempre uno se guarda algo o se guarda bastante ¿no? porque tenemos miedo a mostrarnos en realidad ¿no? y porque eso nos han archivado que nos hace débiles o nos hace vulnerables ¿no? entonces uno nunca llega a a mostrarse tal y como es pero bueno fuera de la caricatura televisiva si has conocido algo próximo a una persona ¿no? debe ser así de todas formas que nunca debemos enseñar toda nuestra mano ¿no? podemos enseñar una carta o dos yo estaba en el la última vez que lo hice fue en el desierto de Mojave en casa de una mexicana que tenía un chale impresionante y tal y yo no sé qué me pasó ese día amanecí en Hollywood en una en una esta de una galería de arte encima de una mesa durmiendo con una tía y de repente veo que me hacen así me sacuden y luego así me despierto y dice pero Coto ¿qué coño haces tú aquí? la artista era una vasca que dice esta mesa cuesta un millón ochocientos mil dólares sí, sí y esa fue la última vez que me mostré tal y como era que fue en la casa de una mexicana mojada y debió ser irresistible para la hembra que estaba mirada ¿sabes? y acabé con ella en una y luego cuando la tía era la dueña de la mesa y de todo entonces la vasca se tuvo que callar pero pero sí es así la vida ¿esto me lo cuenta la persona o el personaje? no, la persona la persona lo que tú digas gente que vale la pena escuchar hasta aquí mi conversación con Coto Matamoros ¿sabéis que mi libro Lo que tú digas está a la venta? gracias a las redes sociales he visto que ha sido el regalo de reyes de mucha gente y eso ha supuesto un regalo de reyes para mí así que yo feliz y contento para aquellos que aún no lo tengan para aquellos que aún no tengáis este mi primer libro Lo que tú digas os recuerdo que está en librerías y en plataformas de venta online como Amazon FNAC El Corte Inglés y La Casa del Libro más cositas que tenéis que saber estoy en Instagram y Facebook como Alex Fidalgo y en Twitter como Alex barra baja Fidalgo en Twitter también tiene cuenta este podcast arroba LQTDRadio LQTD de lo que tú digas radio todo junto y para los que tengáis ganas de contarme cosas y esplayaros hay un correo electrónico alex arroba lo que tú digas punto es no os olvidéis de que este programa se hace con la ayuda y el apoyo de Podium Podcast y no os olvidéis de que os quiero gracias y adiós no os olvidéis y no os olvidéis Gracias por ver el video.